vamos a continuar con la sesión del módulo 6 entonces le voy a hacer el espacio al profesor Rafael para que démosle que agradezco mi profesor tiene el espacio hola que tal todos me escuchan bien si bien buenas tardes como habíamos comentado lo primero que vamos a hacer esta primera media hora es revisar el ejercicio que ayer iniciamos voy a recordarles cual es ese ejercicio que es este ejercicio de llenar una matriz de consecuencia probabilidad de pantalla entonces les voy a pedir a ustedes que me cuenten y que me ayuden a llenar un poquito esta matriz con las experiencias que tuvieron cuáles son los movimientos que tuvieron es una matriz recordando a los compañeros es una matriz que trata de ubicarnos en cuál sería cada determinado fenómeno qué tipo de consecuencias nos daría y qué tipo de qué tan probable es que se presente no sé si alguien quiere comentarme algún ejemplo de lo que fue haciendo si quieren proyectarme su pantalla estoy abierto vamos a dedicar esta primera media hora a platicar sobre esta matriz para empezar a construir con los escenarios que nos den esta y la siguiente matriz construir procedimientos y protocolos ¿Miguel quieres comentar algo? Jorge, buenas tardes no disculpe apenas estoy grabando adelante bienvenido ¿alguien quiere indicarme sus ejemplos? bueno yo hice uno en lo que es Azcapotzalco yo le puse la textilera ¿no? era la textilera sí ok cuéntame ok yo le puse uno de los fenómenos sería incendio sería posiblemente por el tipo por el lugar donde se encuentra es una zona de industrias sería peligroso igual por lo mismo por el tipo de por por la zona las industrias a su alrededor si llegara a ocurrir un incendio pues se perdería la materia prima y a su vez se perdería lo que es la venta a los proveedores ok ahora aquí recordemos que tenemos que ser claros en el tipo de incendio del cual hablamos está bien básicamente es lo correcto en un sentido general ahora déjame mostrarles algo que vimos en la primer clase para que nos ubiquemos todos esta tabla adelante cuéntame profe creo creo que yo malentendí este bueno yo tenía entendido que hoy la primera media hora nos íbamos a dedicar a hacer ese ejercicio sí correcto lo vamos a hacer les dije los que quieran avanzar los que quieran hacerlo ahorita durante la media hora por favor sí 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 lo que quiero que ubiquen es peligro de hecho nos fuimos un poquito antes ayer no nos fuimos en punto de la 7 pero bueno peligro probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio determinado bueno no dice y en un sitio determinado Astrid bajo esa premisa lo que le faltaría a tu incendio es decir de qué magnitud es tu incendio ahí no es lo mismo los daños que se presentarían si el incendio fuera en las cercanías que si fuera en la industria que tú estás ubicada ¿me explicó? sí son escenarios distintos vaya lo lógico ¿tendría que colocar también? sí sería por ejemplo un incendio en la textilera yo creería que sus consecuencias son prácticamente catastróficas un incendio declarado pues no no un incendio no un fuego no como un conato ajá es un incendio declarado sería prácticamente catastrófico si es en la textilera ahora si es en los alrededores si es digamos a 500 metros de distancia pues las consecuencias son menores ok si es a lo mejor a 20 metros de distancia pues puede que se vuelva peligroso o moderado en cuanto a consecuencias más o menos es la diferencia coyuntural cuando ya le damos un apellido al peligro y decimos ah es un incendio sí pero ¿en dónde? y de qué intensidad ¿de acuerdo? lo mismo es por ejemplo ¿vieron lo que sucedió ayer en Aguascalientes? ¿quién me cuenta? ¿quién le cuenta al resto de sus compañeros qué pasó ayer en Aguascalientes? o nadie lo vio no les creo si han de estar metidos en los gritos de chat creo que explotó una pipa de gas ahí vamos a ver Ceci cuéntanos sí por tratar de ganarle al tren pues se impactó se impactó el tren con la pipa así es así es bueno dicen que por eso se impactó no sabemos ah que porque se quedó sin frenos ¿no? supuestamente que no ahí ya las hipótesis van a flutar pero por ejemplo les voy a poner un video para darnos una idea de la magnitud del valle ¿no? a ver si carga correctamente ¿lo están viendo? a lo mejor se ve muy chiquito perdón pero bueno este es el paso del tren ¿sí? y obviamente arrastró material combustible lo cual generó un incendio a lo largo de la vía del tren y en las casas adyacentes ¿no? es un fenómeno digamos concatenado es un accidente de tránsito terrestre que a su vez provoca químico tecnológico ¿sí? con su derrame e incendio de un de una sustancia ¿de acuerdo? entonces vean coches esto es a una calle de donde está la vía entonces esto me gustó ayer y lo pensé en traérselos porque justo cuando haces tu análisis dices pues sí estoy cerca de la vía del tren pero no no colindo pues vean ¿no? se fue hasta unas calles al interior ¿no? a ver si por acá tenemos otros bueno esta es una imagen congelada pero aquí se ve claramente el paso del tren como al lado sucedió este es un video este es un video igual que demuestra las condiciones del lugar ¿quieres comentar algo más Ceci? sí ella venía haciendo lo mismo sí pero pasó Alberto pues sí 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 sí ya vi Alberto ya va a la fiesta bueno entonces en en un escenario como ves Astrid por ejemplo hablando de un accidente de tráfico terrestre ajá que invoca involucra sustancias químico peligrosas pues los las consecuencias pueden ser exageradas ¿no? obviamente cada tipo o metodología nos puede arrojar resultados distintos ¿por qué? pues porque en esta no se considera la parte lineal o la distancia al punto esto es más bien para hablar de un fenómeno que pasa directamente en el lugar ¿no? no no es lo mismo nosotros tendríamos que hacerlo con distintas consideraciones lo que te decías si el incendio es dentro o es adyacente o es a 300 metros pero te lo quería plantear porque no es lo mismo decir bueno el incendio es a 100 metros sí pero ¿qué se está incendiando? ¿otra industria? ¿una casa? ¿o una estación de servicio? eso cambia radicalmente la magnitud del fenómeno ok ok y eso se pondría en ese cuadrito en donde tiene usted ahí puesto el 3 y el enlace o se pondría en la en la este en el cuadrito en el cuadrito se describe el fenómeno y en esta hoja de acá eso es otro asunto ahorita vamos a eso ah ok vale ahora sí vamos a la segunda la hoja que nos presenta Astrid ¿alguien quiere comentar algo más de esta matriz de probabilidad consecuencia? yo pero no es de la matriz como tal ¿se vale? a ver cuéntame sí sí tengo una duda de por ejemplo si yo en mi programa interno como nunca me hubiera imaginado que pasa esto con una estación de servicio con una pipa aunque estén las vías si yo no lo pongo en el análisis de riesgos y llega a suceder algo así y ese humo llega a intoxicar a alguien de los habitantes de ese inmueble ¿la secretaría me puede sancionar o observar algo? fíjate qué interesante comentario Jesús la realidad es que es un poquito complejo la capacidad de sanción y vamos a a ver son 3.17 voy a tratar de tardarme 7 minutos en este paréntesis que quería dar con ustedes unos 10 minutos y le dedicamos media hora a la ejercicio miren ayer en algunos de ustedes comentaron es que no encuentro los términos de referencia yo les mostré dónde buscarlos y es importante que ubiquemos la parte de la corresponsabilidad que estamos tomando que seamos muy claros y muy sucintos en cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no aquí Jesús dice oye yo no me di cuenta de la probabilidad de que algo sucediera o sea ni siquiera me imaginé recuerden que nosotros trabajamos bajo el riesgo probabilístico ok es decir trabajamos con lo que se vuelve frecuente probable o ocasional si se dan cuenta miren en esta matriz lo que se vuelve rojo es lo frecuente lo probable o lo ocasional lo posible se queda siempre en naranja y lo probable se queda siempre en amarillo aunque sea catastrófico ¿por qué? porque hay escenarios altamente improbables pero catastróficos les voy a poner un ejemplo muy claro de lo altamente improbable pero que resultó ser sumamente catastrófico peligroso el 11 de septiembre en Nueva York no era vaya nunca había sucedido es un evento altamente improbable en el momento cuando alguien hizo el análisis dijo alguien podría abrir la puerta ajá o meterse a la cabina y utilizar el avión como un proyectil si hubo alguien que hizo ese estudio y se dio cuenta que la única medida para mitigarlo era reforzar las puertas y un procedimiento más estricto de apertura obviamente las comisiones de seguridad de aérea no aceptaron porque era sumamente costoso ¿ok? no quiere decir que el análisis estuvo mal incluso no se les puede culpar de la decisión porque ellos se basaron en el riesgo probabilístico ellos se dieron cuenta que aunque los resultados podrían ser muy altos las consecuencias era poco probable es decir era casi inviable que sucediera eso es parte de la respuesta ahora tampoco podemos creer que somos capaces de anticipar todos los escenarios posibles porque los efectos concatenados es decir que suceda algo y eso algo provoca otra cosa nos puede llevar a problemáticas serias lo que tenemos que tener son capacidades de reacción en la población en la cual trabajemos ok bueno a ver yo no me di cuenta en el ejemplo que estamos usando el del tren yo hice el análisis de riesgos de un oxo que estaba a una calle yo creo que un análisis de riesgos de un oxo que está a una calle pues si debiera salir la vía del tren y si debiera salir la posibilidad de un accidente de tránsito terrestre pero dime Jesús si sucediera un accidente de tránsito terrestre en otros estudios de riesgo a menos de 200 metros cuál sería el procedimiento que les pedirías hacer a tus a tus consultados vamos a ver yo vivo a 200 metros del tren y sé que ahí puede haber un accidente olvídate del combustible solo un accidente qué les pedirías hacer pues es que un accidente no sé si no es de combustible yo creo que a lo mejor no afectaría tanto fuera de un derrame químico o algo otra vez así exacto ahí es donde se comulgan dos posibles escenarios el escenario de accidente de tránsito terrestre y el escenario de derrame de sustancia y eso nos puede pasar aunque no estemos cerca del tren por ejemplo su casa está aquí al lado de un eje vial si chocan en el eje vial en una pipa que traslada algún material peligroso o alguna sustancia pues el protocolo es alejarme de la sustancia el procedimiento es alejarme si no tengo el equipo adecuado es alejarme en cuanto la la detecte pero entonces alguien diría no bueno si vives al lado de un eje toda la gente que está ahí tiene que estar capacitada en manejo de sustancias no no es cierto o sea ni siquiera voy a comprar un raje para manejo de sustancias porque yo no las manejo de acuerdo entonces qué quiero decir con esto es poco probable no es el riesgo que yo genero no tengo una necesidad de tener una protección contra esas esas condiciones ajá pero sí puedo suscribir los planes más esenciales con respecto a un incidente de este tipo y como les decía ayer casi todo se va a reducir a dos grandes acciones me repliego o evacuo nada más ¿me explicó Jesús? o sea es decir a lo mejor tu análisis no plantea todos los escenarios pero tú sí puedes plantear que el procedimiento de evacuación se utilizará en determinadas condiciones a ver el inmueble evacuará cuando esté dañado cuando haya un derrame al interior cuando haya un incendio cuando haya una amenaza con confirmación de artefacto explosivo cuando haya o sea tú dirás todos los escenarios en los cuales lo puedo generalizar cuando haya una amenaza que ponga en riesgo su integridad exactamente ah pero ¿quién define qué amenaza pone en riesgo las personas? el coordinador general y el suplente si ustedes ven sus capacidades dadas en los términos de referencia está la de tomar la decisión de la evacuación y dar la señal de alarma tú eres el consultor tú no vas a estar ahí o sea yo Rafael Pérez no estoy en los edificios que manejo pero capacito a mis consultados para que ellos hagan un árbol de toma de decisiones y decidan si tienen que evacuar ellos ok ahora oye hubo personas muertas me van a sancionar a mí eso sí es un estado de imbo en este momento en la ciudad de México ¿por qué? porque ya tenemos antecedentes a nivel país y algunos a nivel ciudad ¿qué tipo de antecedentes tenemos? el caso de la guardería ABC en donde supervisores del estado del municipio ya están presos porque se considera que no consideraron los riesgos adyacentes y autorizaron muy discutible muy debatible muy complejo también tenemos directores responsables de obra en el caso REPSAM en la ciudad de México y a la propia directora la pregunta es y la que haces es muy interesante ¿qué pasa con el riesgo? el riesgo no es una no es un hecho verídico es una probabilidad de algo que puede suceder en el futuro o puede no suceder es el ejemplo es tomar alcohol y manejar digo aquí es más Alberto hace rato andaba en la fiesta o sea cualquiera de nosotros puede tomar y manejar y puede llegar a su casa y no haberle hecho ni un rayo en algo pero es obvio que el riesgo se incrementa se incrementa la posibilidad de que eso suceda eres más vulnerable no te juzgan por el hecho causado por el hecho de estar bebiendo y manejando no te juzgan por la posibilidad de matar a alguien o de lastimar a alguien ¿me explico Jesús? el derecho no puede juzgar las posibilidades ok o sea eso es lo complejo con el riesgo a la hora de volverlo a un asunto legal lo que sí pueden juzgar es el contenido de tu trabajo y tu contenido debe de incluir estas condiciones de alejar a la gente del riesgo o del peligro más bien dicho alejar a la gente del peligro cuando este se manifieste como una amenaza eminente ok Jesús ok gracias espero no haber sido muy revuelto pero concretamente es no no me quedó claro con ejemplos mejor sí me van a juzgar por no haber puesto la posibilidad de que se incendie por un accidente de tránsito no pero tienes que dotarlos de capacidades para que ellos decidan cuándo deben de evacuar perfecto así de sencillo ahora además yendo al punto Jesús porque es súper importante algo que mencionas hay un componente que tiene los fenómenos de origen humano que no tiene los fenómenos de origen natural ¿quién podría decirme cuál es ese componente esencial que tiene que ver con responsabilidad? ¿dónde es el factor humano? ajá pero puede ser ese factor perdón por favor hay un componente que tienen las los fenómenos de origen humano que no tienen los de origen natural cuando hablamos de responsabilidad ¿cuál será? ¿Nadie? pues a eso cuando se refieren fue un error humano atribuirle a a la humanidad no somos no podemos contemplar no alcanzamos a contemplar todos los riesgos ok más o menos alguien más que quiera complementar la verdad es que va bien la idea que nos comentan pero es un poquito más les estoy buscando una gráfica mientras alguien quise comentarlo o sea a ver si yo soy víctima de un de un fenómeno de origen natural y de un fenómeno de origen humano la diferencia es que si en el natural es complejo no imposible cargarle mis daños a un tercero pero en el de origen humano siempre hay un responsable original directo del acto hay una responsabilidad ¿están de acuerdo? ¿como una negligencia? puede ser por negligencia por impericia o por omisión por omisión ajá o sea pueden ser las tres no necesariamente todas negligencias pero varias de esas pueden ser déjenme mostrarles este lo debo de tener en cualquier cualquier curso o de introducción a la población pero es es importante de entender porque también contestó un poco lo que dice Jesús para que se los encuentro aquí está las amenazas de origen humano pueden dividirse con intención y sin intención las de sin intención tienen que ver con negligencia o impericia y las malintencionadas pueden ver con con un factor interno o externo en una comunidad alguien puede tratar de hacernos daño de manera intencionada o no intencionada ok también podemos causar daño por omisiones por ser negligentes o por no ser capaces ¿de acuerdo? por negligencia por impericia o por omisión ¿está claro? entonces en el ejemplo que ponía Jesús suponiendo que hubiera un accidente de tránsito terrestre a una o dos calles del lugar que yo estoy tratando y ese accidente llevara a la pérdida de personas en el inmueble mío bueno a ver un accidente de tránsito terrestre es un fenómeno de origen humano la razón la razón por la cual chocó esa pipa es por una situación de un humano que pudo haberlo hecho incluso a propósito o sea el ejemplo de ayer Aguascalientes decía nuestra compañera Ceci me parece ah es que le trató de ganar al tren si le trató de ganar fue negligente si no supo cómo quitarse porque no supo cómo mover rápidamente el camión es impedido ¿sí? pero también pudo haber sido doloso también pudo haber decidido dejar la pipa en medio no creo pero no lo sabemos no estuvimos ahí y habría que hacer mucho de investigación al respecto pero hay un hay alguien que es directamente responsable del accidente ¿me explico? es un ser humano directamente responsable del accidente ¿estamos claros? por eso es que las aseguradoras luego son bien complicadas en los temas de origen humano porque dicen no, no, no alguien tuvo la culpa dime Eduardo sí profesor buenas tardes al tema que indica ahorita yo he estado por involucrar en unos eventos para ayudarles a algunos accidentes el asunto es que el ministerio público cuando hay un evento de una pipa o un accidente de gas en una empresa o en una habitación indica que se sucedió por falta de pericia del resultado responsable y después de ahí la empresa tendrá que demostrar que no fue un evento intencional sí tendrá que acusar todos los comprobantes las capacitaciones las competencias los procedimientos para que entonces el ministerio público pueda fincar una libertad bajo la acción de un amparo de lo contrario la persona quedaría como culpable entonces aquí la categoría para el ministerio público queda cuadrado ahí en el tema de genérico de falta de pericia sí y buen ejemplo recuerdan el hospital materno infantil en Ciudad de México la explosión del hospital materno infantil justo por acumulación de gas que salía de una pipa es un caso muy similar a ver yo hice mi análisis de riesgos de muchos riesgos pero de verdad no puedo pensar en todas las condiciones que hay alrededor hay algunas que van a escapar a mi entendimiento y sobre todo porque agarro el listado de fenómenos que está en el artículo 2 de la ley y el reglamento general me voy fenómeno por fenómeno y entonces cuando pienso en la carga de gas en que estos cuates o la válvula hubiera un fallo ahí también trataron incluso de culpar a los bomberos como si a ver los bomberos pudieron haber sido incapaces suponiendo que no fue así o pudo haber un acto ahí de tardarse en llegar cualquier cosa que queramos decir pero al final ellos no son los que generaron el fenómeno ellos no son los que provocaron la fuga de gas y no puedes culparlos a ellos del acto también nos pasó o sea hay ejemplos así van a ser muchas gracias por el ejemplo salimos un poquito pero era muy importante esa contribución que nos planteó Jesús alguien quiere comentar algo más de ello si me permite adelante Miguel gracias esta como usted dice que no no nos desviamos no nos salimos porque es el tema que el compañero hace mención duda decía bueno yo parece que omití o no vi este peligro no lo detecté como usted lo decía pensamos a los que estamos a la orilla a la orilla de la vía pero no consideramos que iba a ser una pipa que iba a haber flama y llegó a la siguiente cuadra entonces ahí de ahí de ahí mi comentario respecto a a la duda del compañero creo que lo platicamos con usted o en la clase anterior que parece que no es muy específico ni el reglamento ahorita no sé ahorita en los términos de referencia en qué en qué área de nuestro negocio del inmueble que estamos revisando si son los 500 o son los 1000 metros a la redonda o hablemos de 500 metros entonces ayer lo revisamos también con usted sobre el análisis de riesgos mediante cualquier método o se me ocurre ahorita para el área interna y ocupamos la herramienta de el atlas de riesgos entonces también ya vimos esos ejercicios desde el atlas de riesgo es decir desde arriba poder percibir alguna alguna barranca desde la elevación hundimiento las gasolineras que tenemos alrededor en 500 metros el tren que la vía la vía del tren que pareciera que es como algo que está dormido pero es una amenaza y hoy y hoy por experiencia lo vimos el día de ayer lo antier que como haya sido independientemente de la de que quién era el responsable que si lo hizo a propósito o a lo mejor iba tomado o iba fumando o iba distraído en ese momento todo el mundo ya emplea los teléfonos celulares mientras van conduciendo entonces como haya sido finalmente nosotros si tuvimos que haber detectado digo ese acontecimiento en el análisis de riesgos externos aquí 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 el tema el tema perdón para no perder si adelante es que que si lo contemplamos bueno eso es lo que yo quiero pensar si contemplé a la vía si contemplé a la gasolinera que está a 500 metros incluso un transformador de luz y si si no fue así entonces si fue una omisión terrible si mientras yo lo haya mapeado estoy de acuerdo contigo o sea yo lo mapeé ahora mi escenario no me va a decir ay bueno este choca y se derrama y se quema y llega no bueno a lo mejor no me lo puedo hacer tan elaborado pero pero mi protocolo es básico o sea mi protocolo es contundente si hay un derrame ve al otro lado si hay fuego aléjate o sea es tan básico que no importa que el escenario cambie porque a lo mejor la pipa chocó con el tren pero pudo haber chocado tres calles antes con otro trailer por ejemplo y también se hubiera presentado un escenario o sea al final yo no voy a construir la verdad absoluta de cómo va a suceder pero entiendo que puede suceder y construyo un procedimiento a veces muy general para cosas poco probables y a veces muy específico para cosas que sé que son latentes de suceder pero es un es un ejemplo muy interesante la verdad es que además también eso nos habla de nuestra responsabilidad si nos queremos dedicar a esto de estar todo el tiempo consumiendo información de lo que sucede porque como bien lo dice Miguel o alguien ayer lo decía yo no sé mi pío de elevadores alguien ayer comentaba y yo veo agua pues sí pues a lo mejor necesitas acercarte con tu amigo que sí sabe de elevadores y preguntarle qué riesgos contemplan que haya agua en el cubo en el elevador o por ejemplo a mí me pasó con unas escaleras eléctricas no lo mismo nos hicimos en el pío de escaleras eléctricas y después buscando en internet resulta que una asociación especialista de ingenieros eléctricos mecánicos escaleras y tienen un manual de seguridad en otro idioma pero interesante pues alguna vez logié y me di cuenta que había algunas consideraciones que tomar en cuenta no son fenómenos de origen vaya no son parte de los fenómenos marcados en su ley general atonarse con unas escaleras eléctricas no es parte del fenómeno pero dado que nos dedicamos inmuebles y tengo por lo menos que entender cómo funcionan y cómo podrían ser gracias Miguel por el comentario bien ahora respecto al ejercicio para que no sea tiempo como bien lo mancamos nos vamos a dar ahorita media hora para que llenen esta matriz que ya les hice llegar este documento y este este documento por lo menos en tres fenómenos por lo menos tres fenómenos son tres treinta y ocho que somos un poquito de largo cuatro de la tarde iniciamos a revisarlo ¿les parece? cuatro cuatro cinco de la tarde ok ok es en clase no es necesario si alguno ya lo avanzó pues que bien puede avanzar con otros tipos de fenómenos e irse construyendo escenarios de cómo reaccionar ya ahí ¿vale? aquí estamos cuatro perdón cuatro con cinco minutos todos tienen el Word lo subimos ayer si necesitan que lo vuelva a copiar me lo avisan si si lo tengo por favor maestros no está por demás gracias ok ok se los mando un segundito se los subo aquí y alguien hagan el favor de subirlo al el chat que tiene listo ya está no está sí no está no está ya está no está Gracias. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar o mostrarme cómo lo va llenando, aquí estoy a sus órdenes. Gracias. 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 Hola Magdalena, ya vi tu mensaje. Estamos en la elaboración o el llenado del formato que acaban de mandar tus compañeros a Google WhatsApp, que es lo que vimos en la clase de ayer. Gracias. 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 En cinco minutos continuamos revisando los avances que lleven. ¿Cómo van? ¿Cómo van? T's una relación de asedio? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Gracias. 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 Hola, hola. ¿Alguien aquí? No, porque ya no se olvidó. ¿André, Don Omar? ¿O Cecilia? ¿Quién fue? Perdón, se activó el micrófono, pero ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere comenzar? Nadie. ¿Qué tal, profe? Yo, Eduardo Laisa, ¿qué hago? ¿Comparto la pantalla? A ver, adelante. ¿O nomás lo explico? ¿Qué hago? Preferentemente comparte la pantalla. Entonces, me... Me tendrán que dar acceso. A ver, ayúdanos, por favor, ahí, Pati. Ah, yo también puedo. Ya. A ver, me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. A ver, vamos para arriba. Bien. Ese es el ejercicio, ¿no, profesor? Correcto, ese es. Sí, bueno, el grupo que estoy, que es el grupo 3, estamos trabajando sobre un tema de una nave industrial de la industria del ramo textil. Está ubicada ahí en la avenida Ceylampa, en Escapotzalco, en la Ciudad de México. Entonces, ahí tenemos unos datos de dos tornos de trabajo, 20 trabajadores. Y como suena, es una nave completa, es 500 metros de terreno y al igual son los 500 metros de construcción. Ok. Con respecto a la matriz, primero quisiera pasar abajo, que fueron los tres peligros que analicé. Yo les puse una letra aquí para poderlos meter en la matriz. Ok. Entonces, de acuerdo al tema del sismo de alta intensidad, este... Perdón, es que algo le moví. Nos quedamos de acuerdo al sismo de alta intensidad. Yo les establezco una probabilidad de 4, que es muy probable, y una vulnerabilidad de 4, derivado que en el Atlas de Riesgos, la zona donde se encuentra es una zona propensa a hundimientos. Entonces, me voy a ir un poquito hacia abajo, y esta es mi imagen. Entonces, está detectado, pues, que ha habido socavones en la zona, y en este punto central está localizada lo que es la nave industrial. Sí. Entonces, sí. Este es el Atlas para, ¿qué fenómeno? Repito. Para... Es el Atlas de Riesgos para el tema de sismos y las incidencias. Ok. Entonces, aquí yo considero esa parte, por lo tanto, el riesgo me da la relación entre la probabilidad y la vulnerabilidad de un valor de 16. Yo este valor me lo llevo a mi matriz y busco la parte probable, que es 4, y el peligro, que es 4, y lo pongo con una letra A. Claro, entonces tú esperarías un sismo, eso es probable, un sismo de alta intensidad, y lo consideras peligroso. Es decir, tuviera daños en un efecto peligroso. ¿Y cuáles daños consideras que podría tener? Daños estructurales, daño en instalaciones, personas lesionadas, ruptura de tuberías, y daño a tema de servicios. ¿Sí? Muy bien. La actividad, voz y datos, todo ese tema, ¿no? La acción preventiva, yo estaría considerando una revisión periódica de la estructura, el sistema de alerta sísmica, el anclaje de racks. Sí, para evitar caída de objetos. Así es. La capacitación al personal, y la práctica de ejercicios de simulacros. Ok. En la acción reactiva, considero el tema este del protocolo de reactiva y recuperación, protocolo de evacuación, el protocolo de revisión de estructuras para regresar después de, y una evaluación de los servicios que me dan la operación de mi actividad, evaluación de maquinaria, la evaluación de daños para materia prima, y un tema de evaluación de producto. Entonces, así es como lo tengo yo considerado. No sé siquiera que siga con los demás, o qué otro. A ver, me gustaría ver, me gustaría ver el de incendio, déjame. Ok. Incendio, daño en maquinaria, daño en materia, persona, capacitación, ejercicio retardante, puertas cortafuegos, revisión de estructuras, evaluación. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí, no, muy bien. Te agradezco ahora. Para, para el resto, déjalo un momento, no es necesario hacer esta multiplicación que hace aquí el compañero, pero es un buen, es una buena forma de sacar en una ecuación lineal el riesgo. No, no, no se aleja de lo que algunos metodologías usan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo su ejercicio? Felicidades, muchas gracias. Gracias. Grupo cuatro. Nuestro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. En un momento, por favor. Ok. Ok. Un momento, lo que pasa es que lo hicimos por medio de una nube para poder todos trabajar en la nube. Ah, muy bien. Excelente. Bueno, ya tenemos, bueno, ya estamos haciendo, primero ya estamos haciendo toda la memoria descriptiva del inmueble. Ya tenemos parte. ¿Dónde está? A ver. A ver, vamos a ver. Bueno, primero, este es el inmueble que nosotros estamos trabajando. Aquí tenemos un par de fotografías. ¿Es el de la Miguel Hidalgo? Así es. Es una, es un desarrollo, bueno, de un desarrollo, se llama Ginebra. Consta de 168 departamentos. Esos departamentos están hechos de, lo que aquí tenemos y lo que vemos más posibilidades en un temblor. ¿Por qué? Porque las, en primero, las escaleras unen a los dos edificios. Entonces, cuando, cuando pegan los dos edificios, tiene a que dañen las escaleras. Esa es la parte que nosotros tenemos y la parte que hemos visto nosotros es la velocidad con la que podemos nosotros bajar o que toda la gente llegue a los puntos de reunión que tenemos en la calle. Desgraciadamente, yo hace, yo tengo aquí dos, dos departamentos donde son oficinas. Hace tiempo yo les planteé un programa de protección civil porque la certificadora con la que me estoy certificado me pidió el programa de protección civil, pero solamente hice un programa de protección solamente para mis oficinas, no para todo. Actualmente platicé con los demás y me dijeron que sí es factible hacer ya el programa de protección civil. Bien, aquí el, el problema que nosotros tenemos, no, nunca hemos tenido ningún problema con la lluvia, aunque sí, sí es parte. Incendios, también es parte de que tenemos aquí, puede haber incendios. Lo que nunca hemos hecho, bueno, yo no he tomado todavía, este, la administración, parte de la administración, pero lo que no, lo que no, lo que no hemos hecho nunca, este, desde hace tiempo es tener los, los extintores en, vigentes, ya tienen varios años que no, no tienen, no tienen vigencia, de hecho no sirve. También tenemos los, todas las mangueras, todas las mangueras que tenemos también ya, ya no sirven. Eso hace que nosotros seamos más, este, vulnerables también a, a un incendio. Pero la vulnerabilidad más que tiene aquí los edificios es el, el sismo. Por lo largo del trayecto que nosotros bajamos unas, uno, unas escaleras de seis niveles y a largo del trayecto y además el angosto de los pasillos hacen que sea muy difícil la salida. Yo varias veces les he dicho que si podemos hacer algunas salidas de emergencia para hacerlo más rápido. Inclusive no hay entrada para sillas de ruedas, no hay entrada de emergencia, no hay entrada para personas, este, con capacidades diferentes. En sí nosotros, eh, también es peligroso, también desde luego que también es peligroso todas las ventanas que tenemos y que dan a todos los pasillos. Si quiere usted, todas las, todas las ventanas, si se llega a romper alguna ventana, puede ser por sus, por un sismo o que no sea por un sismo, o simplemente por algún accidente caiga en algún lugar, en algún departamento, tiende a que caiga en los pasillos. De alguna manera en todos los departamentos sí pegan con los pasillos, tanto en este lado como en otro lado. Entonces, este, nosotros ahorita lo que hicimos, trabajamos en la lluvia, incendio y el sismo, que el sismo, el sismo es el más peligroso que nosotros vivimos y lo tenemos en esta parte. Aquí tenemos en la parte superior, hemos trabajado, lo que es la lluvia. La lluvia, pues, parte de todo. A ver, ayúdame, ¿qué es lluvia de ceniza? No estoy, no estoy familiarizado con. Aquí, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Porque también habíamos visto la lluvia de ceniza, pero del Popocatépetl. Ah, la caída de ceniza, sí, sí. Pero ahorita hicimos el campo. Entonces, en esta parte vemos que es imposible que nos podamos inundar. Nunca nos hemos inundado. A ver, a ver, a ver, Eduardo, ojo. Son dos fenómenos distintos. La lluvia y la inundación. Bueno, la inundación es consecuencia, puede ser consecuencia de una, puede ser una inundación pluvial. Es decir, consecuencia de la lluvia. Aquí tú me estás poniendo lluvia. La lluvia no es improbable. La lluvia en la Ciudad de México, de hecho, es de las ciudades que más nos llueve todos los años. Pues la lluvia sería mucho más que improbable, mucho más arriba. Ahora que las consecuencias son insignificantes, pues sí. Sí. O le marcas una intensidad, puedes tú marcar una lluvia severa. Es menos probable que una lluvia. Pero la pura lluvia sí sería un poquito más alta. ¿De acuerdo? Perfecto, sí está bien. Ahora, si hablamos de inundación pluvial, bueno, también. Ahí sí puede ser que sea improbable. Nunca nos ha pasado. La verdad es que no lo consideramos. Yo te recomendaría, dado que Ciudad de México, en la carpeta del Atlas, hay una que dice escenarios. Revisa si estás dentro del área de afectación de falla del drenaje profundo. Hay un escenario de falla del drenaje. Pero bien, sigamos. Perfecto. Incendio, pues tenemos incendio en parte moderado. Porque el edificio está hecho de concreto, con tabique, no tiene áreas que se puedan incendiar. Ok, pero son personas, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. O sea, eso es. Es habitacional, me refiero. Sí, es habitacional. Es habitacional. Bueno, hay como en unos el 3% son oficinas. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Muy bien. Bueno, de hecho, los edificios están hechos por, en la parte, toda la parte baja puede ser este mixto, puede ser oficinas. Y la parte de arriba son viviendas. Aunque yo tengo, mis oficinas están en la parte superior. Están en sexto y quinto piso. Entonces, tenemos este, aquí tenemos el temblor, que es muy posible. Y es el peligroso que nosotros vemos. Ok. Peligroso, ¿no? Aquí no existe. Ahora, falta poner lo mismo a ambos, la magnitud. ¿Temblor cuál? Temblor fuerte, me imagino. Estamos hablando de mayor a 8, mayor a 7, 5. ¿No? Sí, sí, está bien. Sí, eso ahorita puede ser la explicación. Está perfecto. Entonces, el temblor aquí, lo que más son. El problema que también tenemos aquí con el temblor, que las bajadas de las escaleras no tienen la capacidad para manejar tanta gente. Entonces, ese es el problema que tenemos. Dos, la parte de abajo, bueno, los que tienen que salir más rápido son los de abajo, no los de arriba para poder, para que no se puede, se pueda llenar la puerta a la hora de salir. Y resulta que como la puerta siempre está ahí, siempre está con llave. Y a la hora que haya un temblor, nunca buscamos la llave, salimos lo más rápido que puedan. Ahí es, luego hay veces que se reúnen hasta unos 50 agentes en la entrada. Porque la entrada solamente es de un metro, no es entrada grande. Entonces, en eso yo también estoy sugiriendo que se haga la entrada más grande. Ahora, pero, ¿su protocolo es de replegar o de evacuar? De evacuar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, yo hace rato le estaba diciendo las ventanas, que nosotros tenemos las ventanas. A la hora de bajar, de que bajamos las ventanas, se pueden romper todas las ventanas y los pasillos. Pero si tú te quedas en tu depa y tú mismo crees que no habría daños en la estructura, o crees que sí habría daños, entonces hay que bajar. No es que lo creas, o sea, ¿en qué te basarías para determinar si la gente... Por la altura, quedarse de un cuarto piso hacia arriba. Maestro, si me permite complementar con la... A ver, Miguel, a ver, Miguel. Lalo, permíteme, es complementar, estoy de acuerdo con Lalo, somos del mismo equipo, equipo 4. En el caso particular, ahorita, lo que refiere Lalo de las salidas, de las dimensiones, dice que son de un metro, es claro que tuvimos que haber obedecido a los reglamentos de construcción. Entonces, a las salidas, pues yo digo que deben de ser las pertinentes. En cuanto al protocolo, usted me dice, bueno, la duda más bien es de si evacuamos o nos replegamos, dado las características del edificio, pues debemos de considerar los dos. Ya lo decía muy exactamente Lalo, no son suficientes las escaleras. Entonces, tendrá que haber zonas o espacios seguros, como les llaman, ¿cómo se les llama? Zonas de menor riesgo. Sí, dos seguros de menor riesgo. Exactamente. Entonces, debemos de contemplar las dos, maestro. Digamos, vamos a dividirlo, ¿no? Porque estamos en esto, en el trabajo. Pues a lo mejor del piso 1 al 3, sí nos da tiempo de evacuar, y del 3 al 5 tendremos que elegir una. A ver, Miguel, yo les preguntaría, ¿cuenta el edificio con sistema de alerta sísmico? Debe de tenerlo, porque sí lo contempla, lo contempla en las mismas términos de referencia, sí. Sí, sí cuenta. Bueno, bueno, tenemos aquí los postes, luego, luego, a un lado, y se oyen a cualquier momento las alamas. Bueno, nosotros hacemos un par de asteriscos ahí. Es importante considerar la presencia de la alerta sísmica o no, porque puede que exista un mayor tiempo de oportunidad. Segundo, esa es la primera razón. Segundo, es alerta, no alarma sísmica. Es importante como RPCs que ubiquen la diferencia entre alerta y alarma. Alerta. Ejemplo, ejemplo clásico de alerta y alarma. Diferencia. Cuando yo pongo mi alarma en el celular, es para que me diga la hora. O sea, quiero levantarme a las 8 y va a sonar a las 8. Cuando yo pongo mi alerta, es como cuando guardo un... Ahora tengo clase el 2 de octubre y pido que me alerte dos días antes para acordarme a la tarea, ¿vale? Con la concepción. Como RPCs futuros, ustedes tienen que decir claramente alerta o alarma. Sí, en los mismos términos de referencia del 8.13, así lo menciona, las instalaciones de los receptores de alerta. Alerta es correcto. Alerta, sí. Sí, maestro, gracias. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Maestro, yo tengo una duda. Yo también. A ver, a ver, vamos por orden. Adelante, Astrid. Yo tengo una duda. En cuanto a lo que están comentando los compañeros de evacuar o no evacuar, ¿no está normado que nada más planta baja puede evacuar por el tiempo que tardas de llegar? Y lo que es de primer piso en adelante, ¿se tiene que hacer el repliegue? No. A ver, si tú preguntas si está normado, yo te preguntaría en qué norma está eso. No, no, o sea, es pregunta. O sea, yo tengo la pregunta si existe una norma o si existe algún lugar donde nos diga a partir de cuánto vamos, o sea, a partir de qué piso se tiene que evacuar. No, no. Existe literatura o antecedentes de decisiones en algunos otros edificios, pero no una norma, no un reglamento. Y ahorita vamos a ese punto en específico porque qué bueno que este equipo lo tocó. Jesús, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si el sistema de alertamiento sísmico está, así como lo mencionan los compañeros en el poste que está afuera de mi casa, ¿cuenta como sistema de alerta sísmico para mí? No. En un programa interno de protección civil, si yo estoy obligado a contar con alertamiento sísmico, conforme marca la ley y el reglamento, el que esté el poste afuera no te lo va a cumplir, porque te obliga a contar con él conforme la norma técnica complementaria de alerta sísmica. O sea, debes de contar con tu propio equipo. Y con la póliza, ¿no? Con la factura y la póliza de mantenimiento. Bueno, a ver, aquí hay dos temas muy importantes para sus procedimientos y es que los voy a tocar a detalle. Bueno, el primero de ellos, lo que decía muy bien Astrid, ¿hay una norma? No, hay literatura y hay una invitación en muchos textos de muchos edificios de hacer el típico repliegue o el agáchese, cúbrase y protéjase, que es muy común en California y en otros lados de la Unión Americana durante el sismo. También existe literatura que invita a evacuar, cuando se cuenta con la alerta sísmica, algunas zonas del edificio que consideramos que están cerca de la salida. Pero hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta para decidir qué procedimiento les vamos a dar a los habitantes de un inmueble. El primero de ellos definitivamente tiene que ver con el recorrido, es decir, con la distancia que involucra llegar hasta una zona de menor riesgo exterior, ¿de acuerdo? Porque no necesariamente salir del edificio me lleva a una zona de menor riesgo al exterior. Puede ser que incluso me lleve a un lugar peor. El exterior en las ciudades, en particular en la Ciudad de México, a veces es peor que quedarme dentro del edificio. Y eso es un análisis que nosotros tenemos que hacer. La distancia y a dónde llegarían. Porque si van a llegar a un lugar peor, o sea, si van a llegar a una esquina que esté llena de postes, de transformadores, que decía un compañero hace rato, de vidrios que puedan caerles, o simple y sencillamente de tumultos, etcétera, pues es peor llevarlos allá. Pero, y ojo con esto, es sumamente importante. Si yo decido que se replieguen, tiene que ser porque estoy ante la presencia de un edificio que cuenta con corresponsable en seguridad estructural y que esa corresponsabilidad me define que está construido conforme los criterios del reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Si el edificio no cuenta con una constancia de seguridad estructural, en primer lugar, ni siquiera debería de registrarlo, como un programa mío registrado. Y en segundo, tengo que valorar cuál es el procedimiento considerando si el inmueble no tiene esa constancia y las razones por las cuales no lo tiene. Si no lo tiene por economía, pero sabemos que cumple, bueno, a lo mejor hago el procedimiento, pero no lo voy a poder hacer. Si no tiene la constancia porque no cumple, entonces imagínense pedirle a la gente que se repliegue en un edificio de alto riesgo. ¿Me explico? En mi caso he tomado algunos proyectos de edificios que sé que no cumplen el reglamento y no los firmo, pero los asesoro y les digo, este edificio sí es para salirte. O sea, es para salirte, pero desde ahorita, o sea, no deberías ni de vivir ahí. ¿Me explico? Sí, perdón, pero es la verdad. O sea, me dicen, es que aquí qué hacemos, nos salimos o nos replegamos? Tienes que salirte. Ah, cuando suele la alerta. No, ahorita. No, salte ahorita. ¿Ok? Y entonces, aquí llegamos al tema medular en la Ciudad de México. Tienen que trabajar de la mano con sus corresponsables en seguridad y con sus DROs. Tienen que hacer equipo con ellos. No somos enemigos de ellos, somos equipo. Tienen que hablarles. Exacto, Miguel. Y hay que hablarles. Oye, vi que tú firmaste. Yo soy el ROPC, mucho gusto. ¿Cómo ves? Les voy a decir que una zona de menor riesgo es el centroide del edificio donde está el cubo de elevadores. ¿Qué opinas tú? Ahora, y aquí va él, me oye todos los asuntos. Y perdón si alguien es PREC y siente que es contra él. No, no es personal. No, señores. No existe la capacidad de saber en dónde se van a generar los triángulos de vida. Hay quienes se pueden aproximar muchísimo, porque su experiencia estructural es alta, a creer cómo puede caer el edificio. ¿De acuerdo? O sea, decir, creo que sí cae. Pero nosotros tenemos que hacer programas de edificios que sean bien construidos. Y invitar de una manera, o sea, lo que busca esta normativa es que los edificios que no están bien construidos mejoren, se refuercen, se renueven. ¿Me explico? O se demuelan y se vuelvan a construidos. No matan los sismos. Lo veíamos en la primera clase, acuérdense. Matan las condiciones de vulnerabilidad. Y la mayor condición de vulnerabilidad es vivir en una casa que no es segura. Trabajar en un edificio que no es seguro. ¿Ok? Entonces hay que invitar a nuestros consultados a entender este proceso. Es un proceso en el cual, compañero, si no cumples con el reglamento, pues no. No eres sujeto a estar, pues ni modo, pues no me puedo mudar. Te quedas como giro negro. ¿Ok? Es complejo, sí. Ahora, ¿se forman espacios vitales aislados? Sí, sí se forman. Pero es muy complejo decir dónde. Las zonas de menor riesgo de un edificio al interior que ubicamos como de refleje son zonas en donde las diseñamos sin objetos que nos lastimen, sin vidrios, sin domos, sobre losas, no sobre puentes, ¿no? O sea, es decir, tratamos de ubicar cuáles son las zonas dentro del edificio donde sea menos probable que nos lastinemos cuando venga un sismo. No quiere decir que en ese lugar, si todo el edificio colapsa, yo mágicamente voy a quedar vivo. O sea, esta historia de me pongo debajo del marco de la puerta y se cae todo, pero yo quedo vivo en ese marco, no es que no existiera, es que es poco predecible. O sea, es poco, es muy errática la idea de creer que vamos a nosotros ver y creer que sabemos dónde va a sobrevivir la gente. Y además, en el caso, por ejemplo, del edificio de Álvaro Obregón 286, ¿sí? Donde hubo sobrevivientes en espacios vitales aislados, estaban alrededor de mucha gente muerta. O sea, fueron algunos, me explico, o sea, es súper complejo esa técnica, jugárnosla, decir, tú te paras ahí porque ahí vas a sobrevivir si el edificio se cae. No, tú te paras ahí porque ese lugar ya lo revisé y considero que son los lugares donde menos daño te van a provocar los objetos, la estructura, las instalaciones, los vidrios, etcétera, etcétera, etcétera. El sismo terminará y entonces sí revisaremos y evacuarás las instalaciones. Pero no porque yo crea que cuando el edificio caiga ahí vas a sobrevivir. Esto es sumamente delicado. Y además, se los repito, si ustedes le dicen a alguien repliégate, tengan la conciencia tranquila. Repliégate porque el ingeniero tal dice, asegura y firma, no solo dice, firma de que es un lugar que está construido bajo el reglamento de construcciones. Y debe, si está bien hecho, sus materiales y su sistema constructivo, resistir sismos de aceleraciones hasta tal umbral que marca el reglamento. Es muy complejo. Miguel, ¿quieres comentar algo? Complementando la participación de los compañeros. Por favor, adelante. Complementando. Bueno, hace rato la compañera preguntaba si estaba normado el que planta baja evacúe y los derriba, que se vaya a una zona de menor riesgo. Pero hay, hace rato, en algún momento usted lo comentó, un programa interno de protección civil para un inmueble, pues es un traje a la medida. Está hecho para ese inmueble o para esa institución, para ese negocio. No, es un poquito complicado hablar en general, no es lo mismo, no sé, un edificio de tres o cuatro pisos a la torre latino que tiene 30 o 40 pisos. Regresando también a la pregunta de esta sobre quién evacúa y quién se repliega, precisamente para eso también son los ensayos, ¿no? Los simulacros, pues para revisar la parte práctica, el tiempo de evacuación y pues es parte de una responsabilidad que tendríamos que asumir, apoyadas con un director responsable de obra, pues para ver. Se tardan un minuto, todavía puede salir dos minutos, no sabes que ya no, tú ya no puedes venir. Se tendrían que tomar decisiones muy, muy, muy importantes, muy apretadas y efectivamente tenemos la corresponsabilidad con el director responsable, como con el ingeniero eléctrico, como el señor de las casas verificadoras de gas, pues compartimos una responsabilidad y es una labor de equipo que finalmente, muy bien usted lo dice, o sea, no tenemos nada asegurado, ¿no? O sea, no tenemos la seguridad de una vida. Esa es mi participación, profesor, gracias. Muchísimas gracias. A ver, preguntas. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Pregunta, Astrid. ¿Los establecidos están obligados a tener alertamiento sísmico y va a SAP, Astrid? Igual que en los términos de ayer. Tienen la ley y tienen el reglamento. ¿Ok? Por lo menos debieran decir, ah, aquí está. Les leo. Artículo 90 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos. La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos cuenten con un sistema de alertamiento audible conectado al sistema de alerta sísmica. De hecho, aquí le llaman alertamiento audible. ¿Ok? Inmuebles que en caso de falla estructural podrían constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, tales como hospitales, escuela, terminales de transporte, estaciones de bomberos, policía, centrales eléctricas de telecomunicaciones, estadios, museos y depósitos de sustancias inflamables o tóxicas. ¿De acuerdo? Inmuebles con más de 30 metros de altura o con más de 6.000 metros cuadrados de área total construida. ¿Ok? Yo voy a tomar un cliente y desde que lo voy a tomar le pregunto ciertas cosas. ¿Cuántos metros construidos tienes? ¿Cuáles son tus números de niveles? Y con el número de niveles digo, sobrepasa, tiene 31 metros de altura, se acabó. Le toca alerta. ¿Ok? Tiene losas de 1.000 metros, tiene plantas de 1.000 metros y son 7 pisos, 7.000 metros, le toca. ¿Estamos de acuerdo? Tres, inmuebles que pueden alojar en su interior a más de 250 personas y que por su destino sean puntos de afluencia masiva, tales como templos religiosos, sanos espectáculos, centros comerciales y complejos deportivos. Cualquier lugar que concentre más de 250 personas, por cómo está redactado, se la van a aplicar y le van a pedir su sistema de alerta. Ahora, ¿cómo debe ser ese sistema? Debe ser conforme a la norma técnico complementaria de sistemas de alertamiento sísmico que nos marca sus baterías de respaldo, la redundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante, es artículo 90 de la Ley General de Protección, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad. ¿Dudas con eso, compañeros? Específicamente con eso no, pero yo sí estuve investigando un tiempo sobre ese tema porque decía que tenía que ser un proveedor que cumpliera con esa norma. Entonces, yo contacté a SASMEX y le pregunté que si cumplía con esa norma y lo único que me pudo enviar fue un acuse de recibido de la Secretaría y no me envió más. Pues, técnicamente, ajá, pero no tiene el... Pero tú contactaste a Medrayek, no a SASMEX, ¿no? Sí, sí, gracias. Medrayek distribuye SASMEX. Sí, ellos sí. Bueno, de hecho, distribuye SARMEX, me parece que es SARMEX, pero bueno. Sí, sí, lamentablemente ese es un problema. No han dado respuesta a la Secretaría a quienes están registrados y quienes no. No hay un listado de autorizados. Pero bueno, yo sí les puedo decir que Medrayek es quien cumple en este momento y recibe la señal oficial del sistema alerta sísmico. A ver, para ser claros, la señal del sistema alerta sísmico mexicano es pública. Quien detecta los sismos y emite la señal es una asociación civil llamada CIRES-AC, de la cual forma parte la Fundación Javier Barrio Sierra de la UNAM, ¿sí? Y está sufragada por dinero público. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ahora, lo que cuesta es comprar el radioreceptor y que ese radioreceptor tenga capacidad audible en el edificio, ¿ok? Pero si ustedes compran un radio, cual sea, y lo ponen en la frecuencia, que ahorita no recuerdo cuál es, o compran un radio en Esteren que se llama NIDLAN, unos blancos que son NIDLAN NOA, son los radios que utilizan los gringos para la frecuencia NOA. Ustedes lo ponen, ese radio está frecuenciado de manera que recibe la señal de la alerta sísmica y emite la señal. El problema con ese radio es que hay que integrarlo a un equipo de voceo para que tenga respaldo, para que emita el sonido oficial, etcétera, en el lugar en donde lo queremos integrar. Y las empresas integradoras de estos sistemas aún no nos dicen, específicamente la secretaria, estas son, ese es un área de oportunidad. Pero bueno, entonces si ustedes van a comprar un equipo, lo que le tienen que pedir al proveedor es que les dé una carta en donde les garantice que cumplen con la norma técnico complementaria y que la señal que reciben es la señal oficial del sistema de alerta sísmico mexicano. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando ustedes van a consultar a un cliente, si el cliente tiene más de 30 metros de altura, le dicen, tienes que conseguir tu sistema de alerta sísmico. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Vale. Ahora, esta decisión y todo esto inició por el edificio de Miguel Hidalgo, evacúa o repliega. Bueno, ¿tiene constancia de seguridad estructural? Bueno, ¿tiene una zona que es mayor, más segura al exterior que las del interior? Sí, sí, es más segura en el interior. Ok. ¿Tiene el sistema de alerta sísmico? Internamente no. Ok. Entonces, en virtud de esas decisiones, ustedes tomarán la decisión, en virtud de esas consideraciones, tomarán la decisión de si la gente debe replegar o evacuar. Perfecto. Una pregunta, maestro. ¿Usted cuánto considera? Bueno, estamos considerando aquí que tenemos los edificios, son de seis niveles todos, son cinco torres. Entonces, ¿qué consideraría de, por, bueno, por nivel, cuántos niveles podrían salir? Porque yo estoy en la primer torre, que es la A, al frente, y nosotros cuando, este, oímos la alarma sísmica, hacemos alrededor de los 20 segundos. Desde aquí hasta abajo, o sea, nosotros sí alcanzamos a bajar, pero hay una torre que es la tope A, B y C, que estás al último, del otro lado están las otras dos. Ellos es muy, no pueden alcanzar, no están muy lejos como para que lleguen a salir por lo largo, por el vacío tan largo. Pero, ¿qué podríamos hacer ahí? Muy bien. A ver, Jesús, ¿qué quieres comentar? Y ahorita le damos respuesta a Eduardo. Y si tienen cinco minutos, les paso el video de la alerta. Sí, sí tenemos cinco minutos. Este, yo respecto a lo que dijo un compañero de, de que ellos hacen 20 segundos y que sí llegan, yo creo firmemente, de acuerdo a la literatura y a lo que sé, de la, de cómo funciona el sistema de alertamiento sísmico, que no da un tiempo específico. Y que ellos estén considerando que da 60 segundos, 30, lo que sea, creo que es un error. O al menos no se debe considerar para todos los casos. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, así es. Vale, vamos a contestar la pregunta a Eduardo, que es importantísima para hacer el ROPC de la Ciudad de México. Este es el desempeño del sistema de alerta sísmico mexicano el 7 de septiembre del 2017. Sismo por lo más importante. Dime, Eduardo. Estamos viendo tu correo electrónico, tu portal. ¿Cómo crees? Sí, que ya. Están viendo mis chismes. La pensión ahí decía. Ojalá. Ojalá. Estaban viendo ahí mis chismes justo de decirle a los de Medraya, ya por favor, ¿cuándo instalan? Bueno. Pues aquí está. Desempeño del sistema de alerta sísmico mexicano. Ahora sí estamos viendo el YouTube. Sí. Miren, de hecho les muestro para que todos lo puedan usar aquí. Ustedes le ponen CIRES sismo. Ajá. Y esta es la página de CIRES. Cada que se emite una alerta pública, el CIRES sube el video de cómo funciona el sistema. ¿De acuerdo? Además, cada que hay un sismo, ustedes se van a decir, CIRES. Ajá. Y aquí está un mapa. ¿Cuál sismo es? Este es el sismo 6.9 del 22 de septiembre a la 1.16. Se fue en la mañana, ¿se acuerdan? Muy bonito. Sí. Unos días después del 19. Y les da un mapa de aceleraciones. Déjenlo. Lo cargan. Yo no sé por qué andan. A ver si puedo recortarlo. Pero sí es importante que viquen estas fuentes de información básica. Además de que el Instituto de Ingeniería de la UNAM también emite un boletín después de cada sismo. Esos boletines nos ayudan a darnos cuenta de las aceleraciones y cómo estuvo el evento. El día 23, el 20 de octubre, a las 14.51, hubo un sismo. Ajá. No amerito alertamiento. ¿Ok? Si alguien me hace el favor de buscar en Twitter al sismológico. Hoy, digo, ayer a las 14.51 horas, ¿de cuánto fue la magnitud? Debió haber sido de 4 o 5. No amerito alertamiento. ¿Sale? Como ven, fue por aquí. Fue terminando Oaxaca, empezando Guerrero. A las 14.51. ¿Vale? Y aquí uno puede ver los boletines. Este sí generó alertamiento, el del 22 de septiembre. Fue el último que sonó. Ajá. Muy bonito sismo que nos levantó de la cama. Los que estábamos acostados. Creo que el primer día en la vida que me voy a dormir temprano y sueno. Y bueno, genera este boletín. Es un boletín que nos dice el Sistema de Alerta Sismico Mexicano, SASMEX. El 22 de septiembre a las 16.00, detectó un sismo inicialmente en 35 estaciones. Entonces, sismos en sobras que generó una visualidad autasísmica en la Ciudad de México. Porque la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar posibles efectos fuertes en la ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa. ¿Ok? 92 segundos en la Ciudad de México. ¿Ok? El tiempo aproximado. Obviamente, esto varía dependiendo cómo nos llega la señal. Porque si la señal nos llega a nosotros por radio es más rápido. Pues si nos llega por el C5 que va por fibra óptica, se reduce. Si nos llega por una aplicación de celular, se reduce todavía más. Porque hay que pasarlo del transmisor primario al secundario, a la red de internet, a nuestro celular. Entonces, esto es importante para considerar el tiempo. Pero aproximadamente esta es la ventaja teórica que les dio ese sismo. Además de este boletín que es el del alertamiento, el registro de aceleración de la Ciudad de México nos da este otro boletín. No sé por qué me está cargando el mapa. Ya me van a hacer el lugar. Pero bueno, aquí viene un mapa donde nos dice cómo se aceleró la ciudad. Aquí podemos encontrar los otros boletines. Aquí está. Histórico del RAM. Aquí pueden, vámonos por ejemplo. Hoy, el 2022, el mes de septiembre. Ajá. Y buscamos. Estos son todos los que han generado boletín. Vamos a buscar. Ay, qué mal. A ver, no se ha mencionado ninguna magnitud. Bueno, a ver. ¿Qué será? Ay, ahora sí. Miren qué bonito. El 20 de septiembre del 2022. Es un 5-8. Vamos a hablar. Aquí está el mapa de aceleraciones de la ciudad. Te lo voy a hablar. Esas bolitas de colores nos indican dónde hay acelerómetros y cuánto se aceleró la ciudad. En un... Este es un sismo de magnitud 5-8 y sus aceleraciones, como ven, son azules, son débiles o moradas, muy débiles. En algunos lugares llegaron a 2 a 5, ajá. De 2 a 5 centímetros por segundo al cuadrado y, bueno, se consideran ligeros. No es un sismo de ninguna manera importante. En septiembre también tenemos, este lo vamos a encontrar, el del 19 es el que ando buscando aquí está, 19 de septiembre. Este van a ver aceleraciones un poquito más, más, más sabrosas, más, más fuertes. ¿Ya vieron cómo cambian los colores de las bolitas? ¿Sí? Aquí ya vemos aceleraciones en naranja y una en rojo. Naranja es fuerte. Este fue el del 19 de septiembre. Ajá. ¿Sí? Y aquí ya vemos un poquito más de aceleraciones. Un 7-7. ¿De acuerdo? Que ya es un sismo intenso. Por aquí me parece que está mal. Ok. ¿Vale? A la 1-05. Aquí está. Por la hora. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vámonos al video de la operación del sistema. Miren, es un sistema que cuando detecta, estos son todos los sensores, los puntitos verdes. ¿De acuerdo? Cuando dos o más sensores se activan, lo que hace es emitir un cálculo de la posible magnitud. Acuérdense que hay dos temas, magnitud e intensidad. ¿Ok? La magnitud es una sola para el sismo. Acá lo estamos viendo. Miren. La magnitud de 7-7. La magnitud es 7-7. ¿De acuerdo? Y calcula las posibles intensidades. Y nos hace un cálculo y nos dice si, ojo con esto. Esto es súper importante. Con los primeros datos del sismo, estima su posible magnitud y determina si debe de alertar o no de manera automática. Pero no sabe aún cuál es la magnitud del sismo. ¿Por qué no sabe? ¿Quién podría decir por qué no sabe cuál es la magnitud? No sabe porque el sismo aún no ha terminado. No lo puedes medir. ¿De acuerdo? O sea, a diferencia del sismológico nacional que nos da un preliminar cuando el sismo termina, ¿sí? El sistema de alerta sísmica se basa en los datos del pasado para inferir si este sismo que se está produciendo en este momento pudiera ser potencialmente destruido. ¿Ok? Hace un cálculo. Va de nuevo. Vean cómo va avanzando. Aquí vemos una línea morada de las posibles aceleraciones, las posibles ondas llamadas primarias y una amarilla de las posibles ondas llamadas secundarias. Vean cómo aquí un sensor se puso ya en rojo, ¿lo ven? Este sensor, en cuanto se pone en rojo, significa que fue altamente excitado. Y entonces vuelve a hacer un cálculo entre el siguiente algoritmo. Y este algoritmo ya dice, me parece que es un 7-5. Y hace una conversión entre la magnitud dada y la posible intensidad a las ciudades y empieza, o sea, se da cuenta que está ante la presencia de un sismo violento y manda la señal. Vean cómo llega la señal a la Ciudad de México. Oaxaca ya está zonando. Y empiezan los algoritmos de otros sensores a calcular 8-8-5-7-5-8-5. El error que tenemos en la Ciudad de México, los ciudadanos, es que creemos que el sistema se activa por la magnitud, ¿no? Se activa por un cálculo de la posible probabilidad de causar daños o pérdidas a la ciudad, ¿estamos? Entonces, a veces dicen, ah, es que es un 6-5 y no son. Ah, es que es un 5-5 y sí son. Bueno, pues sí, el sistema está calibrado de tal manera que en cuanto considera que puede generar efectos, se activa, ¿de acuerdo? Aquí ya está zonando Oaxaca de manera pública y el sismo apenas está atravesando Oaxaca. Y ahorita van a ver que ahí ya está zonando. Ciudad de México, Chilpancí, Huacapuco, Colón. Ahí ya está avanzando. ¿Lo ven? Vean cómo va avanzando. Y va avanzando, y va avanzando. Puerto Vallarta está acá. Sí, pero no tiene ninguna alerta. No, no tiene. No han hecho ahí la compra de... Colima la tiene, pero entre comillas, o sea, tiene un monitor ahí del gobierno del Estado, acá que en la universidad, pero la gente no tiene acceso al sistema. Guadalajara lo mismo, no tiene acceso al sistema. Guadalajara sí, a mí me... ¿Pública allá? Sí. ¿Cómo es? ¿Dónde suena? Igual con el... Bueno, hay un cliente que tiene un... Bueno, un proyecto de... Un radioreceptor. Un radioreceptor. Sí, puede ser que lo que haga falta, o sea, a lo mejor ya está la antena que transmite la señal, como lo que hace falta es radios. Entonces, lo que está haciendo esta norma en la Ciudad de México es impulsar que la gente en los negocios, en los edificios, compre radios. Porque la alerta ahí está, es pública. O sea, la antena emite la señal. Es como la señal de Televiso o del radio de AM, FM. Pero pues necesitas 15 hectáreas. Ahí apenas llegó el sismo de la Ciudad de México. Bueno, este sismo que les acabo de mostrar, que es uno de los sismos más violentos registrados en la historia cística mexicana. Desde que existen aparatos para medir los sismos. Sí, porque... La gente hoy en día dice, es que está temblando más. No, no está temblando más. Tenemos más sensores. ¿Vale? Pero desde que los medimos con manera instrumental, este es uno de los sismos más violentos. Pero vean, el tiempo que nos da la anticipación, que era la pregunta, dependerá de la distancia en la cual estos sensores lo detecten. Y además, como lo vieron aquí, que detecten que es un sismo violento o dañino. Porque los primeros sensores, como lo vieron, no lo detectaron como violento. Este sismo no se generó aquí, ¿eh? No cometamos ese error. Este sismo se generó hasta acá. Hasta Chiapas. Es decir, es un sismo que venía a más de mil kilómetros de la ciudad. Pero entonces, cuando viene de Oaxaca, esperamos 40, 50 segundos de la anticipación. Cuando viene de Chilpán 5, esperamos unos 35, 30 segundos. Cuando viene de Michoacán, esperamos otra vez unos 40. Pero miren, también podemos tener un escenario, y ya lo vimos, como es el del 19 de septiembre del 2017. Y vean cuánto tiempo nos da la oportunidad este sismo. Qué ventaja nos da frente a la sensación sísmica. 7 de septiembre del 2019. Aquí lo detecta. Aquí lo detecta. Aquí ya sabe que es un 7, 4, 6, 9, 8. Aquí ya llegó la señal a la ciudad. Pero en este momento, aún no ha sonado. Y nosotros ya nos estamos moviendo. Los que vivimos en la ciudad lo recordamos muy bien. Sentimos el movimiento. Y después sonaron las alas. Hasta después. Y también puede darse el caso, como ya ha sucedido, que el sismo venga de esta otra franja, de la franja del Golfo, donde no hay sensores, y lo percibamos, y a lo mejor no es un sueño. Es un sistema que aún no tiene sensores de este lado, porque está diseñado para el Pacífico Mexicano, que es la zona de sustitución entre la placa de Norteamérica, la placa de Cocos y la Délica, y nos preocupa, y la placa del Pacífico nos preocupa, ese movimiento de subducción. Entonces, no siempre les va a dar los 30, 40 segundos de anticipación. Dependerá mucho de las condiciones del sismo y de la propia alerta. No sé si fui claro en explicar esto del tiempo. Entonces, considerando eso, tampoco se trata de que hagamos un plan para, oa, si viene del Pacífico, le hago así, porque no lo vamos a saber en el momento, ¿sale? Entonces, su plan, o su proyecto, o su programa, debe de incluir, darle a la gente una indicación clara. Y la indicación es, si no puede caminar, no camine. ¿Ok? Cuando las aceleraciones ya son tan altas, que usted ya no se puede mover, ya no se mueva. Váyase a una zona de menor riesgo. Por eso es que somos tan insistentes en que existan áreas de repliegue en todos los pisos, en todos los lugares. Porque aunque uno diga, ah, yo vivo en el primer piso, yo sí, en 20 segundos estoy abajo, a lo mejor te agarra dormido, y tú te despiertas 10 segundos después del sol. Y luego 10 segundos en lo que encuentras las llaves. Y luego 10 segundos en los que agarras el celular, y ya te agarró el sismo a montar la escalera. Y a lo mejor te puedes caer y lastimbar. Termina el sismo, tu casa no le pasó nada, pero tú traes un chipote y las rodillas raspadas porque te caíste en el sismo. Si no es que te rompes algo. Entonces, su escenario, su planteamiento, debe definir la posibilidad de que el sismo no les permita caminar. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Y ahí es mejor poner en nuestros procedimientos, si ya no puede caminar, no camina. ¿De acuerdo? Ya no se busque hacer daño, váyase a una zona de repliegue. Pero eso es para todos los casos. Estos videos están, también se los cargué en dos en la plataforma. Y si no, van a YouTube y le ponen SIDES. ¿De acuerdo? Nada más. Ok. Sigamos entonces. Llevamos dos equipos. ¿Alguno más quiere proyectar? Yo veo muy... Ah, bueno, el mismo que estaba. Perdón, les corté y faltaba la segunda parte. Me encantaría. Bueno, aquí estamos viendo el sismo. Ah, a ver. ¿Le puedes hacer un poquito de zoom? Que se vea un poquito más grande. Ah, ya lo tengo. Ya, ya, ya. ¿Ya se ve? Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Ajá. Entonces, el sismo es el posible. Es lo que más nosotros ahorita estamos verificando. Más bien, el proyecto de hacer un programa de protección civil aquí es por sismo. Porque es lo que más nos... Es lo que más... Más problemas hemos tenido. Entonces, este... Vemos la posibilidad. Pues es posible. Vulneridad alta. El riesgo es alto. El daño o pérdidas que vamos a tener va a ser, claro, el daño estructural. Hay instalaciones y personas que pueden salir dañadas. ¿Qué vamos a hacer? Es revisión periódica de las estructuras, de la estructura. Que sí la hemos revisado. Hasta eso sí hemos revisado la estructura cuando hay un sismo. Las alarmas sísmicas, aunque yo, bueno, yo pienso que no hemos hecho énfasis o hemos visto poner nosotros mismos nuestra misma alarma sísmica. Porque como están los postes aquí afuera, pues ya nos hicimos a ellos. La capacitación. Los únicos capacitados que hay aquí para las alarmas sísmicas son mis empresas. Es las únicas. ¿Por qué? Porque hacemos, por medio de que estamos nosotros certificados, necesitamos nosotros por cada ISO que tenemos, tenemos que tener dos veces al año. Tenemos que hacer nosotros un, este, los simulacros, tanto como incendios y como sismo. Es lo que más nos piden en incendio y sismo. Bueno, desde luego, primeros auxilios. Primeros auxilios también los tenemos en esa parte. Lo que no tenemos es búsqueda de rescate. Es lo que también estamos ahorita viendo, haciendo a este, bueno. A ver, ¿de qué inmueble estamos haciendo? Del edificio, seguimos, ¿no? Sí, con el edificio. Ok. En la Ciudad de México no existen ya las brigadas de búsqueda y rescate. Perfecto. Eso, bueno, no la tenemos porque también la certificación que nos certifica a nosotros, no nos la pide. Solamente el sí nos pide, este, primeros auxilios. ¿Cuál es la certificación que nos certifica a nosotros, Eduardo? Bueno, es una, se llama Global. Estamos certificados bajo la ISO 9001, la ISO 45001 y la ISO 14001. A ver, pero vamos a, como diría, este... De la empresa... Claro, claro. Pero como diría mi instructor, este, viejo conocido, no hay que revolver las pestañas con los bigotes. No se dan besos con los ojos. O sea, aquí estamos trabajando bajo la... O sea, no es que no sean competentes, pero sí es muy importante que sean cuidadosos. O sea, si citan una norma de referencia en sus alcances, en lo que vimos, tienen que entender que los términos de referencia, la ley y el reglamento de la Ciudad de México, nunca deben de contraponerse. Y en cuanto se contrapongan, por un interés legítimo legal de ser responsables oficiales de protección civil, tendrán que sobreponer la ley de gestión integral de protección civil. Perfecto. Está bien. Bueno, este... Bueno, este... Aquí la del procedimiento que nosotros tenemos es, bueno, la evacuación y la revisión de estructuras. Más que nada, nosotros nos estamos yendo por el sismo. Claro que tenemos varias. Aquí, bueno, aquí tuve una pequeña, este... ¿Cómo le puedo decir? Un pequeño error. Este... Bueno, pues es todo lo que nosotros le podemos informar. ¿Desea saber algo más, maestro? Bueno, primero lo de la... Muy importante en nuestra redacción, el tema de que es una alerta, no una alarma. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, señor. Ahora, lo mismo, el fenómeno de lluvia de ceniza no existe. No, aquí... Hay caída de ceniza, ¿sale? Sí. Y esos sí sean cuidadosos porque al final de eso se les puede responsabilizar cuando algo suceda, ¿no? Perfecto. Ok, capacitación. Ahora, lo mismo aquí. Capacitación en caso de erupción volcánica. Son dos fenómenos distintos. La erupción y la emanación de ceniza. Aunque sean distintos, pudieras, para ser general, es capacitación en fenómenos volcánicos. Tú ya con eso abarcas todos y tu redacción no deja, no es ambigua, ¿me explico? Ese claramente. Luego, en el caso, por ejemplo, de implementar rociadores en zonas de peligro, ahí yo cambiaría por... Ahí sí ya son zonas de riesgo. Recuerden que el peligro es el fenómeno de determinada magnitud y determinada intensidad. Y el riesgo es la posibilidad de sufrir daños o pérdidas y son cuantificables el riesgo en términos económicos. Cuando yo decido dónde poner detección y supresión de incendios, lo hago donde hay riesgo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden dañar y son susceptibles de pérdida. Por ejemplo, hay edificios que no tienen sistema de rociadores en todo el edificio. Solo lo tienen en su biblioteca, por decir algo, ¿no? Pero sí, es importante ahí en estos detallitos conceptuales. Ahora, ya vámonos a la carnita de este módulo. El protocolo. Ajá. Y aquí tú pones un protocolo de evacuación, uno de revisión de estructuras, evaluar los daños ocasionados, comunicar protocolo contra incendios, llevar a cabo reparación del inmueble si es posible. Entonces, por lo menos ya tenemos ahí cuatro o cinco protocolos. Lo mismo el trabajo pasado. ¿Alguien más quiere subir? ¿Comentar algo? ¿Algún otro equipo quiere proyectar el trabajo? Profesor, con referente a la arte sísmica, nos comentaron un obligado que contratar el sistema es muy caro y se habla de ese presupuesto. Ellos rentan en un edificio y dicho, el edificio sí cuenta con el alimento, pero el nivel donde están, o sea, la pregunta es siguiente. ¿Ellos quieren comprar un repetidor de sonido? ¿Eso es correcto? ¿O la administración de biología debería checar eso? ¿Ambos dos? O sea, entre el administrador y el local pueden ponerse de acuerdo y más que un repetidor pudieran extender, amplificar el sonido a través de cable. Vaya que se puede, siempre y cuando sigan los lineamientos técnicos de la norma, Alberto. Es una gran pregunta, pero sí, ambos dos. Mira, el reglamento marca que el responsable del edificio deberá de contar con el sistema. Pero la realidad, si seamos sinceros, es que en el ejercicio es como cuando uno va a rentar un depanio. Tú aceptas condiciones del arrendamiento. Si te rento la casa, oiga, pero no tiene gas, pues ahí pónselo. Y el que lo acepta eres tú, ¿no? Entonces, desde el momento en que hay una negociación de arrendamiento, podrá, porque los puntos donde la ley no es clara, hay que algún abogado me ayude con la parte del Código Civil en la Ciudad de México. Al final, todas las mejoras en el inmueble se quedan con el dueño. Pero, sí, en el bien inmueble, pero todas las mejoras en temas de equipo, pues sí te las puedes llevar. Yo conozco empresas que han llegado, instalan su sistema, se mudan, se lo llevan y se lo llevan a otra empresa. Entonces, ahí es una decisión estratégica de ambos, ¿no? Yo sugeriría que se sienten y negocien cómo ampliar ese sistema. La idea, siempre sé que es un tema de números, de quién lo debe de pagar, pero es igual que la detección y supresión de incendios. Yo conozco edificios donde en el contrato está establecido, a ver, te cobro tanto por el edificio, pero aparte te voy a cobrar un extra porque yo te doy equipo de detección y supresión de incendios en todo el lugar que tú ocupas. Y conozco edificios donde te dicen, no, yo te lo doy hueco, o sea, yo nada más te doy el cascarón. Tú le pones luz, le pones gas, le pones internet, le pones detección de incendios, le pones, ¿no? Seguramente les ha pasado que, no sé si alguien tenga algún ejemplo de quién termina pagando. Ok, pero gracias Alberto por la pregunta. Vale, vámonos con otro documento. ¿O quieres enseñar algo más? ¿Quieres mostrar algo más? Ya, ya es todo. Vale, si no, déjenme avanzar un poquito con la presentación para que no nos agarren la brocha. Ya son las cinco además, perdón, se nos fue el tiempo. Así pasa cuando uno se detiene, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos aquí el descanso? Les digo, a mí me gusta ser más sustantivo en los descanso, para que coman algo, para que tengan bien su café. Y nos vemos a las seis en punto. Excelente. Correcto. Vale. Entonces, regresamos a seis en punto, Pati. Excelente, maestro. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sí, profesor, por favor. Adelante. Adelante. Vamos a aprovechar estos minutos porque nos sobra poco tiempo. Digo, lo que sigue, yo sé que tienen más experiencia. Es que lo hacen menos caótico. Cuando gustes, no le voy a presentar. Sí, permítame, me voy a compartir mi pantalla, por favor. Sí, permítame, me voy a compartir mi pantalla, por favor. Muy bien. No le hagas como yo y nos pongas tus chismes en el medio. Y eso que no vieron mi WhatsApp. Sí, imagina que abra ahorita mi WhatsApp. No, ahí sí se van a enterar del chisme. El chisme. Creo que es este. Creo que sí es este. El de nosotros es el Instituto Oriente de Puebla. Esta es nuestra tabla descriptiva del inmueble. El nombre, dirección, coordenadas, giro comercial, descripción del proceso, antigüedad del inmueble, fecha de inicio de operaciones, el número de contactos, población fija y plotante, niveles construidos, números de acceso, salidas de emergencia, escaleras, etcétera. Nuestro inmueble es este. ¿Sí se ve? Es toda la cuadra. Este es un pequeño análisis de mapeo de los inmuebles que están alrededor de los 500 metros de nuestro inmueble. Ok. Y pusimos esta imagen, la de aquí abajo, de, ¿cómo se puede decir? Su barda es de malla. Entonces, como pusimos accidente vial de choque, entonces, por eso la pusimos. O sea, que algún vehículo tenga un accidente de tránsito terrestre y se meta por esa malla, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Y esa malla que hay detrás? Están las aulas. Ok. Hay algunas. Pero la avenida que está ahí es de alta velocidad. Pues... No, pero la agarran de alta velocidad. Sí. Sí, exactamente. Como ahora decía, abarca toda la esquina. Entonces, hay zonas donde está nada más con esa malla. Hay zonas que nada más son campos y en nosotros que sí son aulas, como podemos ver en la imagen de abajo. Ok. Entonces, en las aulas, pues sí nos afectaría si se llegara a sobrepasar el auto. O como el ejemplo que nos acaba de dar, ¿no? Si hay un choque de, no sé, de dos vehículos que uno sea de que lleve gas o un producto inflamable, pues sí nos afectaría. Ok. Este es un muy buen ejemplo para poner lo que dice en la parte de mitigación. A ver, ¿qué pusiste en tu tablita de qué pondrías de mitigación? Aquí. Accidente vial, daño estructural, lesionados o heridos. Instalación de reducciones de velocidad. Fíjense. Este es un ejemplo de medidas estructurales y no estructurales. Sí. Las no estructurales no involucran obra, pero un tope sí. Aunque también, aparte de los reductores de velocidad topes, pudieras poner una barba, ¿no? Exactamente. O alzar la banqueta o guardacantones, ¿no? ¿Esa puerta es la de entrada y salida del colegio? Es que, de hecho, tiene varios accesos. Tiene diez accesos toda la escuela. Ajá. Y ahí hay un acceso donde nada más tiene como que la malla. Entonces, ahí también propondríamos levantar lo que es la barda mejor, porque si llega a entrar un carro, pues tendría mejor el tipo de impacto que tendría hacia el inmueble. Acuérdense que el riesgo combina tres cosas. ¿Cuáles son? Eh, vulnerabilidad, exposición y el peligro. La mayoría de los accesos de escuelas vehicularmente, estoy buscando una foto para ilustrarlo. Aquí encontré una muy buena. En la Ciudad de México y en muchos lados del país tienen, eh, o guardacantones o rejillas en la salida de los alumnos. Justo para evitar este proceso, los alumnos salen y se bajan la banqueta. Y los coches pasan rápido. Entonces, hacen que la gente vaya hacia los lados. Déjame proyectar un poquito esta imagen. Ah, porque estábamos viendo un tipo de construcción que son como tubitos, que a veces colocan, respetan lo que es la distancia de la banqueta y ponen como tubos de, ya sea de acero o de concreto. Es correcto. De un material más fuerte para poder soportar, ya si no quieren construir lo que es la barda. Ok, entonces, con acciones reactivas, cambio de malla por muro. Bueno, eso no sería reactivo, sería preventivo. Iría del lado. Ah, ok. Porque no lo vas a, no lo vas a hacer cuando suceda, o sea, lo estás planeando previo. Protocolo de primeros auxilios, en caso de ser ok. Instalación de volardos y protectores, igual, iría del lado preventivo. Ok. Este. Ah, eso. Instalación, reductores, sí, todos ellos. Ahora, tu única acción, si sucediera el accidente ahorita que no tienes eso, como bien lo dices, solo habría dos consecuencias, o el daño estructural, que más que a la estructura puede ser un, bueno, sí se podría hacer, lesionados o heridos, un protocolo de atención. Sí. El de atención, de heridos, sí va de este lado. El de los auxilios, sí va. La parte reactiva. Este. Este. Sí. A ver, ¿qué medida no estructural se te ocurre que pudieras hacer? No estructural, me refiero a no obra, pero preventiva, para evitar que haya un accidente. ¿Señal ética? ¿Señal ética? De velocidad, de límite de velocidad. Ajá, por ejemplo, en algunas escuelas hacen una brigada vial, y la brigada vial está con banderas, pone conos, ¿no? Está tratando de disuadir la velocidad, de reducir la velocidad de los. De los. Ok. Yo desconocía de que aplican a veces esa brigada. Es que de hecho no tengo mucho conocimiento en el campo. Apenas estoy como aprendiendo, entonces sí es bueno. Entonces pueden dividir las medidas en estructurales y no estructurales. Ah, ok. O sea, en cosas que involucren obra, transformación, o cosas que involucren equipamiento, o cosas que involucren personas, haciendo alguna actividad que disuada, ¿no? Ajá. Ok. A ver, ahora vamos a otro fenómeno que hayan puesto. Eh, y vamos a poner el, eh, fuga de gas en colindantes, porque como si es una zona poblada. Ok. Una fuga de gas en algún inmueble. A ver, primero tu consecuencia. Análisis, probabilidad, consecuencia. Arriba, arriba. Esta. A ver. En la siguiente vial, opción como posible y daños menores. Ok. Ajá. Luego la fuga de gas, no la, no me la pusiste aquí. Ah, sí, ya la vi. Fuga de gas en colindantes. Sí. Posible y menores. Ok. Sí. Sí. Porque a veces normalmente en las casas, cuando les van a instalar su gas, y si son cilindros, eh, no se los colocan bien, y no se dan cuenta, y a veces tienen fallas de válvula, en la válvula. Ahora, ¿ustedes ubican que hay en el Atlas de Riesgos un aplicativo que les permite ver la, el grado o el radio o el perímetro de exposición de distintos agentes químicos? ¿Alguien lo ha usado? A ver, permita. No, bueno. A ver, ahí asterisco, pónganselo de tarea, un día que estén jugando con el Atlas de Riesgos, busquen este aplicativo, ahorita se los busco en tu link. Es en el Atlas Nacional. Ajá, es en accidentes y derrames, ¿no? Ajá. Entonces, ustedes pueden decir, pueden señalar una casa, a lo mejor la casa donde creas que está la salchicha más grande contenedora de gas. Ajá. Metes los datos de cuánto mide el gas, etcétera, y te da un radio adecuado en donde habría que hacer esa evacuación. O sea, para que tú te des cuenta de decir, ah, bueno, de este perímetro para acá, si hay fuga de gas, sí, vamos a tener que evacuar. De este no, pero en este sí va a ser necesario. Mmm, en un, bueno, en mi persona a mí sí me gustaría que me enseñara a hacer eso que acaba de mencionar. Ajá. Sí, 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 ahorita les doy el link, ya nos va a dar tiempo para hacer el ejercicio, pero. Sí, claro. Sí, sí. Ok. Y, bueno, es el de fuga de gas, de hecho ni lo terminamos de que les comenté. Y habíamos colocado en de inundación que usted ayer ve que nos estaba dando el ejemplo. A ver, el de inundación le pusieron, subele, subele. Ocasional, bajo, bajo, ok, insignificante, sí, sí. Dices, no, no se inunda, la verdad es que no genera daño, ¿no? Además, normalmente los planteles educativos pues no es un tema. A ver, ¿recuerdan un caso de una inundación en la pandemia que provocó la muerte de personas en el estado de Hidalgo? ¿Alguien se acuerda? ¿La razón en Tula? ¿Alguien lo tiene presente? Creo que fue el desborde de una, de un río, de una realidad. Sí, pero ¿recuerdan por qué se murieron las personas? Pónganle en Google al ratito. Tula, Hospital Hidalgo, el IMSS, sobre Robledo, ¿sí? Y ese fue el caso justo del análisis de la matriz de probabilidad-consecuencia y plantearnos escenarios. ¿Qué sucedió? Se inundó Tula, el agua entró al cuarto de máquinas, el cuarto de máquinas echó a perder la planta generadora de energía, ¿sí? Se quedaron sin energía y, por ende, los respiradores artificiales dejaron de funcionar. Ajá. Y las personas que estaban conectadas al respirador porque estaban padeciendo COVID, fallecían. Son ocho, me parece, las personas que fallecían. Por ahí es el uno. Entonces, y yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con el concepto de hospital seguro, ¿no? La norma que existe. Bueno, a ver, esto es lo que nos ayuda a la matriz de probabilidad-consecuencia, a plantearnos posibles escenarios. Es decir, ah, bueno, si se inunda, no va a pasar nada. Entonces, yo diría, bueno, en la escuela, lo que veo en la foto, a lo mejor me equivoco, hay que recorrerla, ¿no? Entonces, mira, a ver, la escuela, ¿qué va a pasar? Los pupitres normalmente son altos, puedo poner los libros un poquito altos, las computadoras, subirlas, ¿no? Son tirante de agua de 20 centímetros, a lo mejor no es un tema, en términos, digamos, de daños irreversibles. Pues sí, de aseo, de limpieza, etcétera. Pero, por ejemplo, en este hospital de Tula, sí fue un daño considerable, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la muerte de ocho personas, ¿no? Es una consecuencia peligrosa si no, o sea, llegando al punto casi catastrófica. ¿Por qué? Porque es un lugar de primera necesidad que la luz es indispensable. Entonces, hay que entender estos posibles escenarios ligados, ¿no? A lo mejor aquí la inundación en la escuela, pues no va a pasar de que ensucie, manche, haya que pintar, lavar, ¿no? Porque no hay nada. Pero, por ejemplo, en nuestros edificios hay que plantearnos, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias, como nos decían ayer del elevador? Y ese caso de Tula, además, es súper interesante porque el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, previo desde que inició la pandemia, hizo un análisis y un protocolo de casos de sismo, incendio e inundación para centros COVID, y mapeó y dijo, estos están expuestos a inundación, estos están expuestos a huracanes, y ellos pudieron haber previsto o la transferencia de los enfermos a otro sanatorio o el tener plantas portátiles de manera que el área de terapia intensiva no se quedara sin respirar. Es vital para las personas que ahí están. Y bueno, fue un tema, una institución ahí compleja, pero es algo que no hay que olvidar, de cómo cuando hacemos bien nuestro trabajo, pues se pueden evitar este tipo de cosas, ¿ok? Y aquí pone, por ejemplo, nuestra compañera, el tema de la epidemia, ¿no? O sea, en una escuela, una epidemia, no estamos hablando de la pandemia, una epidemia, no sé, de miruela, es altamente, yo diría que incluso es más probable, ¿no? Hay condiciones sociales donde son probables, en una fiesta, en una escuela, en un gimnasio, ¿no? O sea, son lugares donde es altamente probable que algo así suceda. Y de hecho, ahorita estamos sufriendo, no sabemos todavía si es epidemia, pero ustedes lo saben, en Chiapas estamos detectando casos de niños intoxicados, se dijo que era cocaína, luego no, ahora creo que ya fue por Veracruz. O sea, es decir, estamos en ese jaloneo, ¿no? Y es importante entender qué está pasando, no lo sabemos todavía, pero puede que sea una especie de contaminación del agua o algún producto que los está intoxicando, ¿no? Pero es masivo, además, son muchos. Muy bien. Bien por este equipo, veo que lo llenaron de muchos detalles distintos a la tabla. Te lo agradezco mucho, este, Noel. ¿Algo más que quieras comentar? No, así está bien. Muchas gracias a usted. Muy bien. Les voy a presentar pantalla. Ah, miren. Esta es la imagen de lo que hablábamos, ¿no, Noelia? De cómo ponen para que la salida de los niños en las escuelas no sea directo a banqueta. Son unas especies de guarniciones que evitan que los niños vayan directo a la banqueta, ¿no? Tratan de disuadir. Y que tienen la otra función de que algún padre o algo no han visto ahí la ola de niños porque es exposición. De hecho, algunos lugares, este, varios tienen cada vez más protecciones. Ahora, vámonos a la presentación. No me gustaría no acabarla. Bien. Estábamos en este punto. Empezamos a trabajar esta tabla. Este, y me gustaría comentarles características deseadas de los protocolos y procedimientos. Ayer vimos la diferencia entre protocolo y procedimiento. Y además, creo que era Astrid que iba a ser la secretaria. Y me iba a pasar la minuta de ayer de, ah, este, ¿quiénes se llevaron punto? Un punto para el primero que me diga la diferencia entre protocolo y procedimiento. Sí, era sobre brigada y comité. Ok, primero fue brigada y comité iban a revisar esa diferencia, ¿verdad? Ajá, sobre los, en los términos de referencia. ¿Alguien encontró algo? Sí, por favor. Ok, brigada de protección civil, persona capacitada, equipada y responsable de aplicar sus conocimientos para implementar los medios de gestión integral de riesgo y protección civil en un establecimiento o inmueble ante una emergencia o desastre. Y el Comité Interno de Protección Civil dice que es un órgano, un órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el programa interno de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores públicos, privados, sociales, también conocidos como brigadas institucionales de protección civil. Ok, va a ser, entonces estamos claros la diferencia entre un brigadista y el comité, ¿no? Bien, ahora, en el protocolo y procedimiento, ¿se acuerdan que hablamos que el protocolo era cuando involucraba a distintas organizaciones? Ajá, y el procedimiento era el orden sistemático de pasos, acá está la diferencia. El protocolo, acuerdo de trabajo entre dos o más instituciones que regulan procesos, procedimiento, secuencia detallada de pasos o acciones que deben llevarse a cabo en una determinada situación o escenario. Características que deben de tener los protocolos y procedimientos, ambos, tienen que ser sencillos, tienen que ser claros, tienen que ser legítimos y tienen que ser, tener operacionalidad. ¿Qué se refiere sencillos? Bueno, la menor cantidad de pasos posibles. Claridad deben ser comprendidos por cualquier persona que deba de utilizarlos. Por eso se usan pictogramas, porque cuando iniciamos con el tema de qué hacer en caso de un sismo, buscábamos llegar a todos, entre dos niños y personas tan alfabeto. Y hoy en día también por eso se utilizan otras medidas para personas con discapacidad. Legitimidad, siendo instrumentos que guían una operación, es preciso que sean oficiales, que estén respaldados por normas, pero sin descuidar la importancia del compromiso de las autoridades y el personal operativo. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, si yo suscribo un procedimiento o un protocolo, lo firmo como responsable, lo firma el Comité de Protección Civil de la Defensión, de manera que eso lo hace legítimo. La operacionalidad. Los protocolos y procedimientos no deben sustituir la capacitación. Mucho ojo con esto. De repente queremos hacer procedimientos casi casi como de DOMIS, ¿no? Por eso les decía, a ver, no necesitas hacer un procedimiento de cómo das RCP. No. En tu procedimiento marcas el momento de iniciar RCP conforme el manual, aja, bla, bla, bla. Y la persona que lo debe de aplicar debe de conocer o estar capacitada en RCP manual, aja, bla, bla, tal. ¿Me explico? No sustituye, o sea, no le vas a explicar ahí, ah, darás tantas compresiones, tantas inflaciones, o harás only hands, bla, bla, bla. No, porque eso sería sustituir la capacitación. Y entonces lo que provocarías es que la persona en plena emergencia estaría leyendo, procediendo, procediendo paso a paso. Deben de ser sencillos y no deben de sustituir la capacitación, aja. Debe a, la capacitación es darle capacidades y habilidades a la persona para que siga el procedimiento, ¿de acuerdo? De lo contrario, se corre el riesgo de pretender explicar en un procedimiento aspectos que deben abordarse en la capacitación, ¿ok? O sea, si ustedes leen su procedimiento y se dan cuenta de que están siendo demasiado descriptivos, pues mejor den un curso de cómo hacerlo, ¿ok? ¿Estoy siendo claro? Etapas básicas para la evaluación de un manual de procedimientos. Diagnóstico inicial o análisis de la problemática. Análisis de participación en funcionamiento de la competencia técnica. Integración del equipo de planificación. Elaboración de escenarios e integración de protocolos. Básicamente lo que ustedes ya están haciendo. Elaborar escenarios es lo que sigue. Primero haces el análisis de riesgos y luego el de escenarios. El de riesgos es decir, ah, mira, si tiembla va a haber daños y entonces ya construyes el escenario. Es posible que se caiga esa vampara, es posible que se caiga esto otro y haces acciones para evitarlo, pero también haces acciones para reaccionar cuando son tus escenarios. Esos son tus escenarios. E integras tu protocolo. El diagnóstico inicial o análisis de la problemática a nivel institucional tiene que definir la problemática o situaciones a resolver. No quieran resolver todo con un solo procedimiento o un solo protocolo. Puede tener muchos, ¿de acuerdo? Y después se cruzarán análisis, documentos, planes o procesos vigentes. Si ya existen unos anteriores, úsenlos de guía. Nada de llegar y no, 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 todo está mal. Úsenlos de guía porque la gente puede que los conozca. Incluso puede que la gente confíe en ello. Establecer la pertinencia de homologar procedimientos si se discusiera de modelos afines a la realidad. Esto con varias organizaciones o dependencias no puede ser que los bomberos digan, ah, no, mi procedimiento es primero que se queme y luego rescate. Y lleguen los de Cruz Roja y dicen, no, 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 yo rescato y digo que se queme. Hay que tratar de... Esto es cómo registraríamos un escenario. Bien, escenario, caída de un tanque de agua como el que pasó allá en Puebla. Efectos en las personas, en los bienes y servicios, el área geográfica que pudiera afectar. ¿Cuántos de estos eventos consideramos que pueda haber al año? ¿Cuáles serían sus efectos secundarios a mediano y a largo plazo? Y el impacto en los bienes y servicios. Y las notas que consideremos pertinentes. Este es un modelo de cómo generar un escenario. Porque recuérdense que primero hacemos un diagnóstico, luego elaboramos un escenario. Y entonces, el escenario es como construir una película, una obra de teatro. Es como decir, sí, miren, lo primero que va a pasar cuando hay un incendio es que la gente, cuando siente algo, ese es el escenario, va a entrar en crisis. Y van a llegar los reporteros y se van a querer meter y los bomberos están a tal distancia. Les van a hablar y van a mandar primero una patrulla para continuar. Pues hacen su escenario. ¿Vale? Bueno. Pues vamos en un orden secuencial de cómo hacer un protocolo y un procedimiento. Primero definimos las prioridades y ordenamos la lista de procedimientos por orden de prioridad. Si nos regresamos a su análisis de riesgo, el método Mosler, obviamente los riesgos que salgan más altos tendrán prioridad. Su protocolo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que preguntaba hace rato un compañero, no hice ese protocolo. Bueno, a lo mejor no era prioritario por análisis de riesgo. Luego vamos a tener que describir qué estamos buscando. No queramos resolver todo. A ver, un protocolo de actuación en caso de incendios. ¿Qué estoy buscando? Que la gente se salga. No haya ningún lesionado. No, no, no. Estoy buscando menos pérdidas materiales. Ah, bueno. Entonces ya son dos objetivos y eso involucra doble atención. Porque una cosa es sacar a toda la gente y otra cosa es evitar que las cosas se quemen. El ejemplo de la textilera. Las dos cosas son importantes para el dueño y pueden formar parte del mismo procedimiento o protocolo. Pero hay que tener claridad desde la visión de la protección civil, ¿no? El orden y la importancia que tiene la vida y luego las pérdidas, ¿ok? Pero también hay que entenderlo desde la visión de nuestro cliente. ¿Cuál de sus pérdidas le importa más? No menosprecien la vida, pero sí cuál en el tema de qué se puede perder, ¿ok? Proceso básico. Secuencia de etapas y pasos responsables, directorios y checks. Los checks son vitales en esto. O sea, el día que ustedes quieran realizar su programa interno que está bien hecho, con los checks. Oye, el procedimiento dice que hay que poner conos en la salida de los niños. ¿Hay conos? Check. Dice que hay que encintar. ¿Hay cinta? Check. Dice que tenemos que tener cinco personas capacitadas para hacer la barrera de contención. ¿Hay cinco? ¿No, tres, cuatro, cinco versos y plomas? Check. Los checks son básicos en los protocolos de seguridad. ¿Sí? Cuando suben a un avión, el piloto en la cabina hace un check. Check de rotor, check de ala, check de cola, check de puertas, check de toboganes, check de puertas, check de combustible, check, check, check. Adelante, podemos volar. Y ustedes en su vehículo pueden intentar hacerlo, ¿no? Cuando van a salir, este, en su casa también, vamos a salir, ahí está en la puerta el check. Revisar gas, revisar luz, revisar, este, contactos, desconectar cargadores, tender cama, lo que sea. Check, 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 ¿vale? Eh, muchos de los procedimientos se pueden ahorrar con checks y eso es increíble. O sea, y eso es lo que cada vez hay más en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchos protocolos de reacción se pueden evitar si hacemos checks. Desde el check nos damos cuenta que algo no está operando. Eh, llegan a abrir el negocio, encienden tableros, check de máquina uno, check de máquina dos, check de conexión de gas, check de... Y desde ahí detectan, oh, el gas está fugando desde la noche. Vámonos. No. Es, 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 es una herramienta móvil. Y casi no la usamos aquí. Recursos. Ok, cualquier protocolo o procedimiento va a requerir que alguien haga algo. Y para hacer eso algo va a requerir algo. Tal le va a hablar a tal. ¿Cómo? Por teléfono, por radio, por señales de humo. Le va a hacer señales con la bandera. Y luego ves muchos procedimientos que son así. Tal se comunicará con tal. Y tú dices, ¿y dónde está tal? Ah, en la administración. ¿Y dónde está tal? En el piso 20. Ah, ¿y cómo se va a comunicar? Este, ¿le va a hablar? ¿A qué extensión? ¿Él sabe? No, no. O sea, ¿sabe o no sabe? ¿Está bien hecho el procedimiento o no? Seguridad. Normas de seguridad. No se refiere a la seguridad de manera general. Se refiere a la seguridad del procedimiento. Ah, el cuerpo de combate de incendios entrará al edificio a rescatar personas. Norma de seguridad para hacer eso. Entrar con equipo de protección personal. Que comprende botas, pantalón, traje completo de bombero, casco, monja y guantes. Si no existen estas condiciones, no entrará. Esa es una norma de seguridad. De nuestro procedimiento. Entonces, nuestros recursos indispensables requiere el equipo completo de bombero. Sí, porque está capacitado. Nuestro procedimiento dice que debe entrar por las personas. Y en nuestro cheque, antes de iniciar las operaciones, tenemos que revisar que existan los recursos indispensables para que nuestro procedimiento se pueda llevar. Rafa, los clientes no quieren gastar. Me queda claro. Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos. Oye, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué en tu procedimiento no regresan a sacar personas del incendio? Porque no tienen equipo o compañero. No puedo poner un procedimiento donde la gente no puede hacer algo. No tiene el equipo para hacerlo. ¿No? Luego lees procedimientos de los compañeros que hacen un copia y pega y dice, realizará una Venturi o realizará una ventilación mecánica para disipar el humo, mientras el resto de los colaboradores hacen el rescate de las personas lesionadas. ¡Ay, cariño! Entonces, te vas a sus recursos y no viene el hidrante. Y te vas al mapa y no hay hidrantes marcados. Y ves las fotografías del lugar y no hay hidrantes marcados. ¿Me explico la incongruencia? Pero eso pasa cuando copiamos y pegamos. Por eso hay que... A ver, me queda claro que no todo lo van a redactar de ceros. Me queda claro. O sea, no les voy a mentir. Les voy a decir, no, yo y mi equipo, miren, letra por letra cada programa no es cierto. Pero tenemos que entender desde nuestro análisis qué procedimientos son compatibles con estos. ¿De acuerdo? Formato. Y eso es importante. Elegir el mejor formato para el comité, para los brigadistas y para la población en general. Cómo lo difundimos tendrá mucho que ver con el formato que le demos. Y ahí sí, pues, la creatividad tiene que interar. Y por último, la socialización. Yo siempre les recomiendo que socialicen un documento que esté firmado y que le den una difusión formal. Si llegan a una empresa grande, ellos ya tienen áreas de comunicación social. Úsenlas, siéntenlas en el comité. ¿Hay un área de comunicación social? Siéntate. Aquí, sé parte del comité. Temas de, precisamente, en la brigada de comunicación. Ayúdanos a socializar los procedimientos. A mí me reempuja para adelante. Llegar a un edificio donde llevas meses poniendo los procedimientos y protocolos. Y llega el día del simulacro y alguien se para y dice, yo no sabía qué hacer. Entonces, hemos hecho protocolos y procedimientos donde la socialización, uno de los ingenieros, un edificio de departamentos. Hicimos un crítico con el protocolo de incendio y un documento de narcisismo. Y fuimos casa por casa con el de seguridad. Departamento 201, se le entrega en propia mano a la señora, la anita, firmele a recibir. Casa por casa. Y donde no nos abrían, no, no estoy fregando, ahorita no. Departamento 404, hora tal, no nos quiso abrir. Firme, debajo de la puerta. ¿Ok? Porque ahí ya el caso ya era casi imperdonable. O sea, era, no, a mí nunca. Ah, ¿cómo no? Lamentablemente, pues eso lleva tiempo. Nos agarraban las señoras en la puerta. Y pásenle a ver mi departamento porque creo que no me conviene. Dígame dónde es mi cena de refleje. No, pues es la chamba. Pero es muy importante entenderlo. De repente, si son edificios muy complejos, aparte de la reunión tumultuosa con muchos de estas, conviene añadir recorriendo y platicando con la gente del inicio, dándole instrucciones específicas. Ahora, ¿cómo vamos a integrar entonces un procedimiento? Es esto, prioridades, resultado, proceso, recurso, seguridad, formato y socialización. En las prioridades, en este punto, los procedimientos e instrumentos deseados deberían estar claramente identificados. De no ser así, se recomienda abordar primero aquellos de mayor importancia. Resultado, describir el resultado esperado. Proceso, describir el proceso secuencial y lógico a seguir. Recursos, establecer los equipos y materiales necesarios. Seguridad, establecer las normas o alineamientos de seguridad. Formato, escribir el procedimiento en un formato. Se sugiere mantener los principios de sencillez y claridad y socialización. Visar con instituciones y personas involucradas. Recordar que el procedimiento debe ser lo suficientemente específico. Y además, tenemos que tener mucha tolerancia a escuchar a la gente que ahorita el inmueble. A veces nosotros, no, mi experiencia es que salen de esta manera y se repliegan en tal punto. Y llega el ente y dice, no, fíjate que aquí lo hacemos de esta otra manera. Por esta razón, claro, nos pasó esto y dices, ah, interesante. ¿Vale? Pues la socialización no solo es una socialización fría. Hay que hacer socializaciones de dos vías. De escuchar lo que la gente dice. Este. Y ni modo. O sea, a ver. Dedicarnos a este changarro a veces involucra. Tragar un poquito de cosas que no van, ¿no? La gente nos va a reclamar por otras cosas. No escucho la alerta. Y todo lo que ahorita discutimos y cómo funciona. Aquí ya saben que. Te voy a robar esas diapositivas al ingeniero. ¿Qué pasa? Si nos vemos una próxima vez. Hicimos unos screenshots de cuando suena la alerta y cuando no suena y la gente como se enoja. Bueno, sin entender cómo funciona, sin darse cuenta. Pero bueno. Otro modelo de cómo se puede integrar un protocolo, ¿no? Este está en el manual de protocolos del SSI de la zona metropolitana de Jalisco y viene en el documento que les envíe ayer. Ajá. De elaboración de protocolos y procedimientos. Entonces, nombre del protocolo. ¿Cuándo fue actualizado? ¿Y ningún número? ¿Quién es el responsable de ese protocolo y cuántas páginas lo integra? Perdonen ustedes. ¿Cuál es el propósito de ese protocolo? Establecer un protocolo general para instituciones participantes en el control y extinción de los incendios estructurales a fin de lograr salvaguardar la vida, la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno mediante la adecuada coordinación eficiente y eficaz administración de los recursos. También el orden en el cual lo redacta le da importancia, es decir, primero salvaguardar la vida e integridad de las personas, después sus bienes, después su entorno, ¿cómo? Mediante la adecuada coordinación. El alcance son las zonas habitacionales de la zona metropolitana. Se aplica a las instituciones que participan en el control y extinción del incendio. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos? Ya tiene que ser. ¿Sofocar el incendio? Establecer las funciones y responsabilidades de las instituciones de primera respuesta y apoyo. Primero, contar con una herramienta adecuada para lograr el manejo efectivo en el control y extinción de los incendios. Cuatro, mantener una administración de los recursos en los incidentes con incendios industriales a fin de minimizar sus impactos y efectos en las personas. Acciones de preparación conjunta. Todas las instituciones participantes de este protocolo de manera conjunta deben de capacitar al personal que participa en las labores de control y extinción de incendios. Dos, proporcionar y mantener el equipamiento mínimo requerido para el personal que participa en las labores de control y extinción de incendios. Tres, contar con programas de seguimiento y monitoreo, así como el entrenamiento del personal que participa en las labores de control y extinción de incendios. Perdón, no sé qué me está pasando. Aquí es la viernes a las seis y media. Cuatro, tener identificado mediante un atlas de riesgo en las zonas de mayor, de mayor su uso y habitabilidad que se encuentran establecidos dentro de los límites territoriales. Cinco, contar con un catálogo de recursos para la movilización a un lugar en caso de que se requiera. A lo mejor ustedes en su protocolo pondrían, ¿no? En uno de incendios objetivos, evitar que el incendio se propague, si es posible sofocarlo, evacuar inmediatamente a las personas, ¿no? Acciones conjuntas, asistir todos los miembros de las brigadas y comité a las capacitaciones, conocer el procedimiento, revisar conjuntamente el funcionamiento del sistema de alarma contra incendios. Anotaciones. Este protocolo es un acuerdo entre diversas instituciones que participan en el control y extinción de incendios estructurales, complejos y habitacionales. Se encuentran establecidos dentro de los límites territoriales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y debe ser evaluado cada año. Seguimos con este noto. Bomberos y sus funciones y su nivel de responsabilidad. R de, ahorita les digo que es R de. Protección civil, sus funciones. Es una AO y una AL. Bomberos, asumir y establecer el puesto de comando. Bomberos, establecer sectorización en el área del protocolo y remite al GENC 1002, que es otro protocolo. Establecer plan de acción en caso necesario utilizando el protocolo GEN 1004. O sea, vean cómo va. Y ustedes pueden hacer lo mismo en sus protocolos, ¿no? Evacuación. Evacuación. De ser el primero en la escena, establecerá el sistema con incidentes, establecer un perímetro de seguridad, apoyar en la ecuación, seguridad pública estatal, Secretaría de Vialidad y Transporte y atención prehospitalaria. Todos ya tienen definidas sus funciones. Porque es un protocolo, no un procedimiento. El Instituto Jaliciense y las Ciencias Forenses, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, Obras Públicas y la Comisión Federal de Electricidad. Todos ellos forman parte de este protocolo. Bueno, RD significa que es el responsable directo. En este protocolo, como es un incendio, los bomberos son el responsable directo. AO es un apoyo operativo. Es alguien que va y apoya con actividades. Y AL es un apoyo logístico, ¿de acuerdo? Y A es un apoyo al responsable. Instituciones que apoyan en las labores de manejo de instituciones. ¿Ok? Ahora. Esto que les estoy mostrando aquí ya no es un protocolo, es un procedimiento. ¿Sí? Es un procedimiento que está estructurado en un diagrama de flujo. No necesariamente todos tienen que venir en diagrama de flujo. Ustedes lo pueden poner en un pictograma, lo pueden poner en una secuencia de pasos, lo pueden poner en una tabla, en un diagrama de GAN, en varios, hay muchos, ¿no? El propósito de este procedimiento es brindar al oficial de servicio un proceso ordenado para activar la patrulla de rescate al recibir un aviso de aeronave extraviada o reporte de caída de incendio. Recibe el aviso, verifique el plan de vuelo con aeronáutica civil. O sea, te aviso que la aeronave A002MX-22 está perdida por tu espacio. Verifica su ruta. Confirma si se trata de un vuelo legal. Si sí, activa la patrulla de rescate para ubicar el imposible accidente. Si no, avisa a la dirección de antinarcóticos y la policía realiza la búsqueda. Ajá. La policía decide si solicita el apoyo, sí o no, y elabora el informe a comandancia para archivar. Es un procedimiento muy concreto, muy corto, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de otro procedimiento en pictograma, uno muy común que vemos todos. Que de repente incluso hay que revisar porque nosotros tenemos un procedimiento y nuestro pictograma dice otra cosa, ¿vale? Es importante revisar. Este es otro, es un, ¿cómo se llama? Infografía. Pero que tiene acciones de procedimiento. El llamado antes, durante y después, ¿no? Sigue siendo válido para trasladar la información. O sea, es muy certero para que la gente entienda lo que le estamos pidiendo. Este es el sismo, ¿no? Antes prepara un plan familiar, organiza y participa, identifica las zonas de menor riesgo, revisa. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna? ¿Vamos bien? Yo sí. Dime. ¿Se me escucha? Sí. En esta parte donde se estaba diciendo de los protocolos de barreros y protección civil, si entendí bien, ¿yo tendría que poner esas acciones que regresarían ellos? No. El tuyo es interno. Se circunscribe al ámbito del inmueble. Tu protocolo pudiera ser entre distintas áreas del propio inmueble. Entre mantenimiento, entre administración, entre seguridad, entre la empresa del piso 1, la empresa del piso 2, la empresa del piso 3. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿No? 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 Este, en las distintas áreas de la organización civil, estamos de acuerdo? Ok. ¿No? Ok. Gracias. ¿No? ¿No? El jefe paro y arranque alertará a todos los brigadistas por radio dándoles la ubicación del incidente? ¿Qué hacen las brigadas de incendio? ¿Qué tomará su equipo de contención e irán al punto indicado? ¿Qué hace la de primeros auxilios de paro y arranque? De momento, nada. ¿Qué hace el jefe de comunicación? Dará aviso a bomberos. Y aquí se activa por todos el procedimiento de evacuación. Después viene la parte, fíjate, viene una de inicio, de aviso de evacuación, una de contención, una de cuerpos de emergencia, una de si no es controlado y una si el CONATO es controlado. Y por último, la vuelta a la palabra CONATO está mal. Contención, tratará de contener el CONATO, ¿no? Además, contener el CONATO es un guionazo. Brigadistas de primeros auxilios de evacuación contarán a los presentes. El deparo y arranque colaborarán con la brigada de incendios asistiendo. Cuerpos de emergencia, coordinador general informará sobre departamentos no evacuados a los cuantos. Lleguen bomberos. ¿Sabes qué? Los departamentos del PISOCHO no han evacuado. Brigada de incendios. Al llegar el cuerpo de bomberos dejarán las acciones de CONATO. ¿Ya llegaron bomberos? Yo ya no voy a... Brigada de estas de primeros auxilios de evacuación agilizarán el acceso de los cuerpos de emergencia. ¿Cómo? Aquí falta ser más detallado. Si el incendio no es controlado, se retirarán al punto de reunión y esperar la ayuda de los cuerpos de emergencia. ¿Saben qué? Salió de CONATO. Aquí faltaría quien dé la orden de ser repitido, ¿no? Si el CONATO es controlado, supervisará la revisión física, removerán los escombros, enviándoles para evitar una remisión. La brigada de incendios. La brigada de paro ya arrancará una revisión visual y física muy a detalle del inmueble. Y el jefe de comunicación citará a los especialistas indicados para hacer la revisión técnica. Aquí hay dos tipos de revisiones, la revisión física y la técnica, ¿no? Hay la visual, física y la técnica. Y está muy claro quién les llama. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Hacer un check. ¿Qué check necesitas? Primero necesitas un directorio de bomberos y protección civil, un directorio de especialistas, este, ¿no? Todo donde, ah, realizarán acciones de contención. Falta describir qué es la acción de contención y qué equipo requieren para contener un fuego. ¿Ok? Este es otro ejemplo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ha sido ancho a otro lado. ¿Ninguna duda? No, profesor. No, profesor. Bien. El 9.5 de los términos de referencia nos pide que establezcamos cómo van a ser los alertamientos en nuestros procedimientos y protocolos. ¿Sí? Nos dice, se debe informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables de participar en las acciones de respuesta y a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones del establecimiento de un inmueble sobre la presencia o impacto de una emergencia de desastre. Entonces, ustedes tienen que detallar cómo sería el alertamiento en su inmueble. Hay fases de pre-alerta, alerta, alarma y auxilio. Y ustedes tienen que establecer, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por un teléfono, por un radio, por un megáfono, por una campana, por una chicharra, por el sistema de alerta sísmico, por un detector, por un silbato. Y recordar que debe de existir redundancia. En ingeniería la redundancia en datos es la duplicación o reescritura de la información con la intención de aumentar la confiabilidad del sistema. Generalmente en forma de respaldo de almacenamiento o prueba de fallas. Cuando falle la chicharra, agarro el megáfono. Si el megáfono se quedó sin pilas, su misilvato. Eso es redundancia. ¿De acuerdo? Y en el alertamiento o en la alarma de evacuación, es importante siempre establecer medidas de redundancia. Los cierros fallan. ¿De acuerdo? Punto de simulacros. Cuando ustedes hagan un simulacro, recuerden que existen cuatro maneras de diferenciarlos. Primero, por su función de gabinete de campo. Por su programación, con previo aviso, sin previo aviso, o con aviso solo de día, etcétera. Por su alcance, parcial o total. Total, todo el inmueble, parcial, solo unos pisos, o solo los brigadistas. Y hay una definición más, que es la de complejidad. Es una amenaza y una forma de resolver el problema. Compleja una amenaza con varias posibles respuestas, con acciones que demanden alternativas. Y múltiple, varias amenazas a la vez y varias respuestas. ¿A qué se refiere un simulacro complejo? A que ustedes plantean el escenario y los brigadistas van tomando decisiones. No es lineal, puede haber distintas situaciones. Aquí le voy a parar. Seguí a lo del sistema de comandos de clientes, que se los voy a dejar en la presentación. Además de que ya ayer les di el manual. Vamos a dejar, para cerrar este módulo, tienen que contestar su foro. Les voy a dar la parte 2 del trabajo. Contéstenlo y subanlo como tarea final. Déjenme encontrarlo. Aquí está, ejercicio, parte 2. Bien. ¿Lo están viendo? Un archivo de Word que está proyectándose. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a integrar los procedimientos. Ustedes ya hicieron su análisis de causa, efectos, de probabilidad y sus efectos. También ya hicieron la tabla de qué acciones puede haber de mitigación. Bueno, en esa tabla identificaron distintos procedimientos. Integren su procedimiento con este formato. ¿Cuál será la prioridad? En el sismo, por ejemplo. Evacuar personas, evitar daños en el sismo. Lo que sea que su procedimiento esté usando. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es el proceso básico? ¿Cuáles son los recursos que requiero? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? Ajá. ¿Y cuál es el formato en el cual voy a repartir? ¿O voy a realizar mi procedimiento? Puede usar múltiples formatos. Y por último, ¿cómo voy a solicitar o socializar el tema? Miren, por ejemplo, aquí creo que era la del Auditorio Nacional. Prioridad, sismo. ¿Cuáles son las prioridades en el sismo? Evitar crisis nerviosas, por ejemplo. ¿Por qué? Resultado, reducir los daños de crisis nerviosas a las personas. Establecer los pasos para el área de Bellas Artes. Luego viene otro formatito. Entonces, vamos a ver. ¿No? Bueno, de la guía para elaborar el manual de protocolos y procedimientos, que es esta guía que ya les mandé, al final vienen varios formatos para protocolos y procedimientos. Ustedes van a elegir el que más les convenga para el tipo de fenómeno que eligieron. Aquí hay un formato. Aquí hay otro. Aquí hay uno de protocolo que establece, miren, quién es responsable de qué cosa. Por ejemplo, del arribo a la zona, de la instalación del puesto de mando, de asegurar el área. ¿Quién es responsable y quién es apoyo? Por ejemplo, asegurar el área. El responsable son estos cuates y el apoyo son el resto de unidades, Cruz Roja, bomberos, etc. Entonces ustedes van a elegir de este manual los formatos que requieran para llenar y hacer mínimo, mínimo un protocolo. ¿No? Pues cuál es la tarea en concreto para dejárselas aquí. Gracias. 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 Al final, en su protocolo, en su procedimiento, en su programa interno, perdón, van a tener que hacer todos los que su análisis le hacen, pero yo este módulo lo voy a evaluar con uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Mi comentario es complementar con el ejercicio que hicimos al inicio de la clase, de los riesgos que vimos, podemos, bueno, debemos de elaborar el procedimiento de protocolo de esos, de los mismos que proponemos. Exactamente. Gracias. Gracias. Profesor, para corroborar, ¿es trabajo en equipo? Sí, lo pueden hacer solos o en equipo. Preferentemente háganlo en el equipo que ya van a hacer su programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda? Sí, profe. Ahí en la línea de, en la fila de, que indica seguridad, este, ¿a qué se refiere la parte de seguridad? Se refiere a, cuando tú haces un procedimiento, ¿sí? Al final es un procedimiento de una situación de crisis, de un incendio, de un sismo, de una lluvia y de explosión. Y hay condiciones que no te van a permitir que la gente haga lo que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, pues sí, capacité y formé una brigada contra incendios. Pero el, el, la seguridad dice en el procedimiento. Que si no hay equipo de protección personal, no entren al incendio. ¿Estamos claros? ¿Sería como las limitantes? Sí, 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 sí. Las medidas de seguridad del procedimiento. Ah, capacité a una brigada de primeros auxilios. Ok. Pero en el procedimiento de atención de víctimas o intoxicación, si la brigada no cuenta con equipo de protección personal y puede también intoxicarse o, o contaminarse, no puede entrar. Ok. Ah, ok. Tengo una brigada de rebúsqueda y rescate. Ya no sé. Pero el edificio está dañado, visiblemente dañado. Los voy a mandar a buscar gente. Pongo un procedimiento de seguridad en donde alguien capacitado decidirá si es seguro ingresar a buscar personas. Ese fue el tema con la brigada de rebúsqueda y rescate entre muchos otros. O sea, ok, ya, ya acabó el sismo. Ya estamos todos afuera. Y el procedimiento que les enseñaban los terceros acreditados en ese entonces era, ahora métete a buscar gente. Espérate. No. ¿Cuál es la medida de seguridad? Bueno, entra a buscar gente cuando ya el edificio, a lo mejor no está seguro para trabajar, pero sí para, 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 este, para hacer la revisión. No sé si me doy a entender. Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es a lo que se refiere el punto de seguridad de los protocolos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ese archivo que nos mostró está en la plataforma? Ese archivo que les mostré se los mandé hace un momento y ahorita se los voy a volver a anotar. Ya dejé de compartir antes. Ya. Lo, lo está mandando por el chat de, de, de la plataforma, de aquí del Zoom. Del Zoom, para que ustedes me hagan favor. Me preguntó, no, Elia, no es en equipo, no entendí tu pregunta. Es en equipo, no es en equipo. Sí. Alberto Zuna. El profesor, esa clasificación de los simulacros por complejidad. En la guía para. Déjame buscártela, Alberto. La norma de la Ciudad Vico no marca los de por su complejidad, pero sí, sí está. Y, Noelia, no entendí tu pregunta. Disculpe, ya de hecho, un compañero se la acaba de preguntar. Ya, ya tengo la respuesta. Gracias. Ah, que el atoso soy, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? Profe, profesor. Dígame. Nuevamente, el archivo que nos acabas de adjuntar es idéntico al de ayer, o sea, hace falta la última tablita. ¿Cómo crees? Y la acabo de entregar, ¿no? A ver, te voy a hacer caso, ¿sí? Tienes toda la boca llena de razón. Un segundito. Qué bueno que te diste cuenta. Oiga, y nuevamente, ¿crees que lo que vas a ver al chat de WhatsApp, porfa? No, no puedo. Porque no estoy en el chat del WhatsApp. Yo lo subo, profe, nada más ahorita que lo coloque aquí. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, ya viene completo. Echale un ojo para que estemos seguros de que no nos está feliendo. ¿Alguna otra pregunta? Llegó bien, ahora sí. Muy bien, mil disculpas. Error del profe. En esta guía. En esta guía. Están viendo mi pantalla. Sí. Nos piden ir aumentando la complejidad del ejercicio. ¿Claro? La prevención y la prevención de cada ejercicio varían en función de sus complejidades, su alcance y sus objetivos. ¿Ok? Es una variante que podemos agregar la complejidad. Es la guía. La metodología para hacer un simulacro y tipos de simulacro. Según yo, está entre los archivos que les dejé. Pero si no, ahorita te mando el link. ¿Vale? Y déjenme buscar nueva literatura que me dieron, que estas son las que he colocado, que es a la vez. Después, sí, blancos. Se las voy a cargar aquí al chat, ¿vale? Y ya ustedes se encargan de las que creo que valen la pena. Primero, esta de guía para lacros, esta de la Cruz Roja, muy buena. La de Zahid Presa ya la tiene, pero no. No quiero tampoco ponerles como 40, si no, los que se queden. ¿Sí? Y aquí está, la guía para ti. Esta es la guía para ti. Es una guía muy viejita. Ahorita que se las proyecte, el mundo se clavará. ¿Qué? 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 Bueno, pero ya se las conté. Entonces, la... Son información que les puede servir. Literatura, disiernan cuál les es útil y cuál no. Y es complementaria de las que les envíe ayer con esta... Con esta... Pati. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, una pregunta. Adelante, Noelia. En algún módulo... Bueno, nos van a enseñar cómo es la plataforma que ustedes mencionan donde suben el programa. Lo que pasa que aquí en Puebla no lo subes a una plataforma, es diferente el procedimiento. Entonces, yo tengo duda con cómo es. Ok. Este... No sé, Pati. ¿Está programado que mostras la plataforma en algún... ¿Está programado mostrar la plataforma? Bueno, tienen cinco minutos, se las muestro. Lo que diga en el grupo. ¿Viernes? Yo sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo libre. La clase, si no hay ninguna otra duda, la termino aquí y a los que se quieran quedar, les muestro la plataforma con todos. ¿Vale? Pongan el dedito arriba a los que quieran ver la plataforma. Vale. Dos. Tres. Ya, con tres y me quedo. Vale. Primero, este, Pati, voy a dejar de, este, de grabar la clase. Este, si ya es todo, no hay más dudas, no hay más preguntas. Pati, pero cuérame tantito. Es que les voy a mostrar la plataforma, pero son datos de mis clientes. Entonces, si podemos pausar el video. ¿Lo va a enseñar ahorita? Sí. Sí, ok. Tardo cinco minutitos. Ok. Muy bien. Entonces, esperamos que manden su tarea. Ya tienen el formato. Mucha bibliografía. No hay de otra para hacer procedimientos más que aventarse y hacerlos. Y luego llegar al simulacro y evaluar su realización. Y darnos cuenta. La verdad es que el que les diga que se la sabe todas, miente. Este, llegas a un edificio y crees que es muy sencillo y que es igual que el anterior y pasan cosas que no habías previsto. Y llegas con las personas y el simulacro sale muy bien y media hora después viene el sismo y todo sale muy mal. Al final son personas y nosotros también y hay que aprender de nuestros errores y contribuir con ellos. Pero, en general, las experiencias posteriores al 19 de septiembre del 2017 en lugares, en vivo trabajo, brigadas, son mejores. O sea, hay un mejor desempeño y hay una... Sobre todo hay un regreso más rápido a la normalidad, a volver a trabajar. Que al final es lo que buscamos evitar daños y perdidas. Bien, chicos, pues les agradezco su tiempo. Espero les vaya muy bien. La verdad es que echenle ganas. No tomen en saco roto lo de buscar los términos de referencia, la normatividad, leerla. O sea, una leída no les quita nada. Y aprenderse dónde están las cosas para buscarlas con más prontitud. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Pati. Como siempre, qué gusto saludarte. Muy amable. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Bien, chicos, nos vemos entonces para la próxima sesión, plan de continuidad de operaciones. Entrados. Gracias, buenas noches. Bye, Pati. Nos vemos, Lick. Tienes, Tienes, Tienes. No, Luis. Tienes. Tienes, la hora. Tienes. Tienes. Elicto.